Mi nombre es Alejandro, soy originario de Ecuador, y si pensé que cruzar ilegalmente de mi país hacia Estados Unidos sería la peor experiencia de mi vida, estaba muy equivocado. Mi verdadero terror comenzó en Estados Unidos, y fue cuando casado con una chica de Oaxaca experimenté con su familia cosas que aún no asimilo, y aquí comentaré los detalles. Cuando llegué a Estados Unidos, no tenía ningún conocido por aquí, y llegué a vivir en un departamento con unos mexicanos, por cierto, excelentes personas, y al poco tiempo llegó un hombre llamado Juan Gómez, que actualmente es mi cuñado. Lo conocí cuando yo estaba desesperado porque no tenía trabajo, y muy amable me consiguió empleo en un restaurante allá por la quinta avenida de Nueva York. Después de meses de trabajo y amistad, mi amigo Juan se trajo a su hermana menor, una chica llamada Laura de 18 años, de la misma edad que yo. Pidió permiso para vivir con nosotros y aceptamos sin ningún problema. Al poco tiempo, Laura se robó mi corazón, pero era muy penosa, hasta con verme se asustaba y casi se escondía. Así pasaron muchos meses hasta que aceptó ser mi novia. Estuvimos saliendo hasta que un día, Laura me da la noticia que otro hermano llamado Luis estaba por llegar a Nueva York, y que tendrían que buscar un departamento más grande, porque el que tenía no alcanzaría para todos. La verdad estaba un poco molesto, porque esto atrasaría mis planes de boda con Laura, pero teníamos que apoyar a la familia, y más si eran hermanos de mi prometida. Después que llegó el hermano, este consiguió trabajo en un restaurante, y enseguida conoció a una chica del estado de Oaxaca, y sin pensarlo se la trajo a vivir a nuestra casa, sin antes consultarlo con nosotros. Mi cuñado Luis estaba embrujado con esa chica, comentó que tenía 17 años y que no tenía familia, pues habían fallecido en su pueblo, y por eso migró a Estados Unidos, que con permiso no la llevaría al departamento, y que después buscarían un cuarto para ellos. Ya no discutimos, pero no nos gustaba la idea de ver a mi cuñado con esa total desconocida. Pasaron un par de meses, y esa chica salió embarazada. Por ese motivo se quedaron con nosotros, y cuando recién nació el primer bebé, ella quedó embarazada de nuevo. En esa época por fin me casé con Laura, pero ahora, la novia de mi cuñado nos daba mala espina. Su presencia se sentía negativa, y la energía en la casa cambió por completo. Después de dos años, la chica se cansó de estar en Estados Unidos, y se regresó a su pueblo natal, Xuchitepet, Oaxaca, y se llevó a los bebés. Pero a pesar de que Luis no se quería regresar a México, terminó haciéndolo por ella y por sus hijos sin darse cuenta. En ese momento firmó su posible contrato con la muerte. Después pasaron cinco años, y a mi cuñado no le fue como esperaba en México. Cierto día me marcó al celular, diciéndonos que ya estaba por cruzar la frontera, que fuéramos por sus hijos al aeropuerto, pues como los niños eran ciudadanos americanos, ellos sí podían viajar en avión. Yo no le creía, y fui al aeropuerto por los niños de cinco y siete años. Me llevé una gran sorpresa al darme cuenta de que su madre no venía con ellos. Los niños no traían más cosas que una vieja caja de madera, la cual se veía muy antigua y extraña, pero lo curioso era que la llevaban hasta para dormir. Los llevé a la casa, y a los tres días llegó mi cuñado. Ya estábamos juntos otra vez, pero ahora sin la esposa de este. En una ocasión que no estaba mi cuñado, le pregunté a su hija mayor, ¿qué guardas en esa caja? Me contestó que nada y le pedí que me dejara ver, pero el otro niño un poco molesto me dijo no, tú no puedes verla tío, solo Evelyn y yo, así que por su bien aléjese de ella. Ya no insistí, pero mis sobrinos se comportaban demasiado raro. Pasó un mes, y mi esposa me contó algo que me dejó preocupado. ¿Qué crees amor? Nuestra hija dice que sus primos cuando están solos, le prenden dos velas, una negra y una roja la rara caja de madera, y dice que según ellos, hablan con su abuela y su mamá por un espejo que tiene la caja. Al ver eso, nuestra hija se asustó, pero su prima le preguntó que si quería conocerlas. Como mi hija es muy aventada, le dijo que sí, pero no pudo ver nada en el espejo. Su primo se comenzó a reír, y le dijo que no tenía sangre especial como ellos, y por eso no podía ver nada. Pasaron unos meses. El papá de los niños se fue a trabajar a otra ciudad, dejando a los niños al cuidado de mi esposa. Era raro, nunca nos dijo qué pasó con la mamá de ellos, y si tocábamos el tema, mi cuñado se soltaba en lágrimas. Mi esposa para cuidarlos abandonó su trabajo. Después que llegaron los niños y mi cuñado todo era diferente. Se sentía una mala vibra en la casa, y mis hijas ya no querían juntarse con sus dos primos. Cierto día, mi esposa no quiso quedarse con la duda de qué cosa había en la dichosa caja, porque decía que se escuchaban voces en el cuarto de los niños, y parecía como si alguien estuviera platicando con ellos. Cuenta que estaba hecha de una madera vieja. Al principio pensó que era una caja para que los niños guardaran sus juguetes. Pero cuando la abrió, eso tenía muchos escritos raros, números, letras, un sol, una luna, un pentagrama, y la cabeza de una cabra dibujada con color rojo, como si fuera tinta de sangre. Al percatarse que los niños habían regresado, cerró la caja y la puso en el lugar donde lo había agarrado. Al salir no daba crédito de lo que había visto. Después de pasar unos cuatro meses, mi esposa regresaba de recoger a las niñas de la escuela, cuando al abrir la puerta del departamento, empezó a sentir un olor a quemado, por lo que decidió ir a la cocina a ver si era algo que estaba pasando ahí. Justo cuando iba entrando, mis sobrinos salieron corriendo y abrazaron a mi esposa. En ese momento les preguntó qué cosa estaba sucediendo. El niño con lágrimas contestó, Tía, estábamos hablando con mi mamá. Le dijimos que la extrañamos mucho, pero en eso mi abuela se enojó y nos dijo que ya sabe dónde estamos. Y que si no queremos que les pase nada malo a ustedes, nos quiere de regreso con ella en Oaxaca, o si no, empezará haciéndole daño a mi papá. Tía, la abuela está rabiosa y molesta, y sabes, nos dio un mensaje para mi padre. Dile a ese maldito que tiene un mes para regresarlos a Oaxaca. De lo contrario, lo van a visitar, pero al cementerio. Tía, por favor, yo no quiero que mate a mi papá, como lo hizo con mi madre. Mi esposa no entendía nada, y muy seria les preguntó, ¿pero acaso tu mamá y tu abuela vinieron aquí, o cómo les llamaron a ustedes? Muy nerviosa contestó mi sobrina. Tía, nosotros tenemos esta caja que nos dio la abuela, quien es una bruja. Tenemos que prender estas dos velas y decir unas palabras para verlas. Como no creyendo, mi esposa le preguntó, ¿le puedes llamar ahora? Ahora es imposible, pues no funciona con ustedes aquí. Mi esposa le contestó, ¿por qué hablan con ella si les da miedo lo que dice? Mire tía, pues porque mi abuela se manifiesta en todas partes. En sueño nos dice qué hacer, y nosotros tenemos que hacerle caso, o de lo contrario, ella nos castiga. Evelyn se levantó su manga, y le enseñó su brazo y su espalda. Tenía unas marcas de arañazos, pero parecían que eran de algún animal. Al ver esto, mi esposa decidió hablar con mi cuñado, quien al principio negaba todo, pero de pronto empezó a decir que su vida fue un infierno al vivir con la madre de su esposa. Cuenta que lo trataba peor que a un perro. El poco dinero que ahorraron se los quitó y casi no comían. Hermana, después de dos años un día mi esposa me dijo, perdóname por favor, no debí traerte a este infierno, pero ya conseguí un trabajo para ti. Convencí a mi madre para que pudieras trabajar en la panadería del pueblo. Por favor, sálvate y salva a nuestros hijos. Fui una estúpida al obligarte a venir acá, pero apenas juntemos el dinero suficiente y te regresas a Nueva York con los niños. Por mí no se preocupen. Ya estoy condenada a morir. Por mi sangre corre un pacto impuro. Te juro, hermana, que en esa casa habitaba el diablo. Por las noches llegaban bolas de fuego al patio y se escuchaban ruidos horribles. Yo no creía lo que mi cuñado decía y pensé que era todo un cuento y le pregunté. ¿Qué es eso que traen en la caja? ¿Y por qué dices que tu suegra y tu esposa son brujas? Con lágrimas en los ojos comentó que cuando trabajaba en la panadería, los compañeros del trabajo y el dueño comentaban que la mamá de su esposa le había vendido su alma al mismo innombrable, que en el pueblo nadie se metía con ella, porque los que se atrevían terminaban en el cementerio, pues ese demonio cobraba almas para darle fuerza y poder a la anciana. Pero no siempre fue así, ya que el esposo de esta bruja anciana era borracho y la trataba mal, pero ella lo perdonaba mucho hasta que un día el marido llevó a sus amigos a la casa y pasó lo peor. Después de que el esposo borracho se quedara dormido, los amigos abusaron de las hermanas y de la mujer y un hermano menor por ayudarlas murió apuñalado. Mi esposa que era la más joven estaba escondida bajo la cama viendo cómo a uno le mataban a sus hermanos, padre y por último a su madre quien murió maldiciéndolos a todos, pues no tuvieron piedad de su familia. Ella se salvó porque se quedó debajo de la cama y guardaba silencio. Al terminar todo salió de su escondite y miró la casa bañada en sangre, escuchó un alarido y vio que su padre estaba muerto, su madre y hermanos tirados en el piso, la hermana de apenas 13 años sangrando de que esos desgraciados habían abusado de ella. Todo era una masacre, estaban agonizando hasta que murieron. Al amanecer un señor que les vendía leche pasó como siempre y fue que mi esposa de apenas unos 7 años salió a pedirle ayuda. Así fue que el pueblo completo se enteró de esa barbaridad. La gente en el poblado decían que habían muerto todos los de esa casa, menos la que es mi esposa, o eso pensaban, pero no fue así, ya que en eso salió la suegra caminando sin un rasguño. La gente no entendía nada, si los doctores habían dicho que ella había muerto, pero ella se quitó la sábana y se paró en la morgue ante los incrédulos ojos de todos. Solo un milagro le había dado otra oportunidad, pues eran lesiones nunca vistas, y éstas ya habían sanado y cerrado en horas. La verdad era más bien que esa maldita bruja había hecho un trato con el demonio en su agonía, y para vengarse de los amigos de su esposo. Y también a él ofreció en ese instante las almas de los muertos sin importar que fueran su familia, para que los pasara directamente al infierno. Mi suegra Doña Rosa ya no fue la misma que todos conocieron, ahora en vez de respeto le empezaron a tener miedo. Muchos dicen que ha matado a muchos niños, en especial a recién nacidos para alimentarse de su juventud, y son los que más quiere el demonio. Entendí que por eso mi cuñado salió con sus hijos de Oaxaca, y regresó como pudo a Estados Unidos. ¿Pero qué pasó con su esposa? ¿Cómo rayos esa bruja había prometido a sus nietos al mismo demonio? Dice que él se los arrancó, y de la esposa en su huida ya no supo nada, pero igual tenía sangre impura de bruja al igual que los niños. Todo era confuso, y pasado el mes de confesarnos esto, mi cuñado empezó a enfermar. Primero fue una gripe normal, después le empezó a faltar la respiración. El doctor le recomendó inhalantes para el asma, hasta que de pasar un buen momento y terminando de comer, él se levantó y cayó al suelo, y de ahí ya no sintió las piernas. Lo llevamos al hospital, y después de tantos estudios y tantas visitas al médico, resulta que mi cuñado de la nada tenía un cáncer en los huesos, por lo que nadie podía creerlo, y quedó internado esperando la muerte. Mi esposa, viendo todos los gastos que habían en casa, tuvo que regresar a trabajar de mesera. Yo la había hecho antes, pero al casarse conmigo y para cuidar a las niñas tuvo que dejar de trabajar. Aún así el dinero no alcanzaba, y una amiga la recomendó para trabajar limpiando departamentos, y fue allí que conoció a una cubana quien sería su patrona. En su departamento, esa señora tenía muchas cosas raras que no le dejaba tocar. Entre ellas, había hasta como un hueso de un muerto. Decía mi esposa que la patrón hacía santería, pero después de ver lo que estaba pasando con mi cuñado y los niños, ella decidió preguntarle a la señora que si hacía limpias o despojos de cosas malas, por lo que la señora sonriente le dijo, no mi amor, yo soy hechicera espiritista, que es muy diferente, pero si hubo un tiempo en el que practiqué por mi familia, pero la dejé porque a veces es muy malo, esos trabajos te hacen obsesionarte de su poder. Mi esposa sin medir palabras empezó a llorar y a pedirle ayuda, le contó lo que estaba sucediendo en su familia. La cubana al principio no sabía si ayudarla o no, entonces preguntó por los niños y ella dijo que estaban ya comprometidos con el demonio y viendo la desesperación en casa pensó en ayudarla. Le contó a la santera de la bruja del pacto con el innombrable y de que los niños y mi cuñado estaban en peligro, igual le contó que los niños siempre cargaban con una caja rara. Al oír eso, se levantó la cubana de golpe y le enseñó una caja casi del mismo tamaño y de color blanco a mi esposa. Cuando la abrió, también tenía cosas escritas, pero lo diferente era que esa incluso tenía un crucifijo y no daba tanto miedo como la otra. Mi esposa asombrada le dijo a la cubana que efectivamente eran casi igual, pero la otra era siniestra y de una madera vieja. Cuando la abrió, esta era con letras negras y se le describió cómo estaba. Entonces la cubana solo movió la cabeza y le dijo, ay mi amor, estamos contra algo más fuerte de lo que tú crees. Estamos tratando con alguien que vendió su alma y la de sus seres queridos al que tú ya sabes, el diablo. Y la verdad no sé cómo poder ayudarte, porque yo también me estaría metiendo en algo malo y muy fuerte. Mi esposa le volvió a suplicar y le ofreció pagarle lo que sea, hago lo que sea, pero ayuda a mi hermano y a mis sobrinos por favor. La cubana al ver la desesperación le dijo, dime dónde vives y nos vemos antes del anochecer entre las 6 y 7. No te garantizo nada, solo te pido que no estén tus hijos, porque vamos a tratar con muertos y hay algunos que no son buenos, todo depende de la suerte. Pero si en tres sesiones no le toca la suerte a tu hermano y noto que con los que yo tenga contacto no son buenos, voy a cerrar el portal para poder comunicarme con ellos, por el bien de ustedes y por el bien mío. La cubana le pidió velas blancas, rosas blancas y dos rojas y lo demás ella lo ponía y así fue como llegó el día y hora pactada. Mi esposa estaba triste, pensando que la cubana no llegaría, pero cuando más había perdido la esperanza, vio que un taxi se paraba cerca del departamento y yo fui a esperarla en la calle. Una vez que estaban subiendo hacia el departamento, la cubana muy intrigada exclamó, alguien ya nos está esperando y no es alguien quien quiere verme, es más, está furioso porque vine. Yo quedé sorprendido con lo que dijo. Al llegar al departamento, abrí la puerta y la cubana preguntó si nosotros podíamos escuchar ese ruido y todos dijimos que no. Seguí entrando y miró hacia la cocina y le preguntó a mi esposa si hizo lo que le pidió. Ella contestó, sí, todo, y mis hijos están con otros familiares. ¿Estás segura? Entonces, ¿quién está sentada en la mesa de la cocina maldiciéndome? Me agrede y me reta diciendo, vete maldita, lárgate tú también, te vas a ir con ese maldito al cementerio. Él no debió abrir la boca. Lo que dijo la cubana nos aterrorizaba, pero nadie de nosotros veía nada hasta que la santera exclamó. ¿Les parece conocida una niña de unos siete años? Empezó a describir a la niña y todos coincidieron con Evelyn, mi sobrina. La cubana empezó a decir, sé que sabes a qué vengo y es una lástima que utilices a un angelito para comunicarte conmigo. Repentinamente la santera se alteró y dijo, ya viene esa maldita bestia hacia mí, no tengan miedo. Mi esposa asustada preguntó qué pasó y una voz le dijo, lárgate maldita, no te metas en mi pacto. La santera gritó, no te voy a dejar entrar y entonces le ordenó a mi esposa, Laura, ¿tienes la caja de la que me hablaste? Y mi esposa dijo no, se lo llevó la niña. Antes de entrar al cuarto de mi cuñado, la santera pidió poner un camino de rosas con cuatro velas blancas, dos en cada lado. También puso un crucifijo en la puerta y sacó un libro. Laura preguntó qué es ese libro y la cubana dijo, este es el libro de la muerte y es el camino donde todos los que se portan bien pasan, así que espero que al entrar a esa puerta sea alguien bueno, porque si no, tendré que cerrar el portal y alguien quedará atrapado. Pidió las velas rojas y empezó a decir unas palabras en un idioma desconocido. Pidió permiso para entrar y una vez que entró nos dijo, no entren ustedes, solo yo puedo estar aquí. Nadie entendía qué pasaba en ese cuarto. Después de casi dos horas, abrieron la puerta y la cubana dijo, ven, ayúdame. Ella estaba fatigada, pidió agua y la sentaron en una silla y después que pudo recuperarse nos dijo, pude comunicarme con alguien que quiso ayudar a tu hermano y que todavía no ha cruzado el camino de la muerte, pues su alma le reclama al demonio, el mismo innombrable. Lo demás dependerá de tu hermano y esa alma. Yo estoy segura de que él está en buenas manos y aquella alma lo va a ayudar. Para finalizar nos dijo, no abran la puerta hasta mañana por favor. Y ella se marchó. Nosotros con mucha angustia tuvimos que esperar al día siguiente. Apenas amaneció, mi cuñado empezó a llamar del hospital a mi esposa y ella acudió. Apenas la vio, él comenzó a pedir agua. También se veía fatigado y una vez que se tranquilizó, mi esposa le preguntó, ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Él contestó bien, me siento bien. ¿Y qué pasó con la cubana y mis hijos? ¿Dónde están? Quiero ver a Evelyn. Así fue como la niña fue al hospital a verlo, pero al llegar y ver que su padre estaba contento, comenzó a cambiar de semblante y una voz que no era de la niña empezó a decir. Nadie te salvará, maldito nadie. Tu alma ya está ofrecida al demonio. Tú ya estabas completamente en el cementerio. En eso, la señora Santera inesperadamente se asomó al cuarto del hospital y todo cambió. Evelyn, o lo que pensaban que era Evelyn, quiso detenerla, pero no pudo. La Santera se acercó y le dijo a la niña, mírame a mí, y no hagas caso de lo demás. Y empezó a rezar a los santos, y fue ahí que la niña regresó en sí, y mi cuneado espantado confesó todo. En la noche, mi alma se desprendía de mi cuerpo. Después vi un camino donde un señor como un humilde campesino me estaba esperando, y me decía, apúrate hijo, pensé que llegarás tan rápido, y le pregunté, ¿qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Y el campesino sonrió y me contestó, estás donde algún día todos tenemos que pasar, cuando ya no perteneces al otro mundo, muchacho. ¿Acaso estoy muerto? Le pregunté, y el señor volvió a sonreír y dijo, no, mijo, a ti te quieren ver aquí, pero por eso estoy para ayudarte, porque no te mereces lo que te está pasando, y ves ese camino de ahí. Yo tuve que recorrerlo y regresar por dos motivos, para pedirla al ser más maravilloso que me dejara ayudarte, y para ayudar a una persona, la cual si no dejas la bebida quizás pronto la veas. Bastante sorprendido yo le pregunté por qué me ayudaba y el señor dijo, cuando eras un niño te sentabas en mis piernas y me decías, es todo lo que te diré, y apurémonos que solo tenemos poco tiempo, ven caminemos. Yo no dejaba de preguntarle a dónde vamos, dónde me estaba llevando, y él de repente solo dijo, apúrate, no puedes estar mucho tiempo aquí. Después de tanto caminar llegamos a un río no tan grande como una cascada brillante. El agua era cristalina por lo que quise tomarla, pero el campesino me dijo, no te vayas a atrever, esa agua no es para ti, solo pueden beberla los que tienen que cruzar el camino que ya te comenté, y a ti todavía no te toca, ven. En eso los dos nos metimos al río, y él tomó agua de sus manos y empezó a echármela en mi pelo, como si me estuviera bautizando y me dijo, ahora has vuelto a la vida, gracias a nuestro señor. Ve hijo, y ya no cometas más errores, y dile a tu padre que se apure que aquí estaré esperándolo. De momento un vago recuerdo se me vino a la mente, y con lágrimas exclamé, ¿eres tú abuelo? El campesino sonrió, sí hijo, chelo, chelito, y de repente en un suspiro volví en mí y mi abuelo me ayudó. Al finalizar mi cuñado también nos dijo haber visto más cosas que no puede contar, así que se fue recuperando poco a poco. Aunque parezca increíble, mi suegro, padre de mi esposa y cuñado, meses después falleció como lo predijo mi cuñado. Los niños, con ayuda de la santera se recuperaron al igual que su padre. Tardó mucho la santera en cerrar esa caja del demonio atrapalmas que venía a cobrar otra más. Y gracias a Dios y a la buena santera y su sorprenda, que los niños ya no saben qué pasó. Pero todavía no damos crédito de lo que vivimos y de la esposa de mi cuñado no se supo nada, y nadie la ha visto. Muchos dicen que sacrificó su alma por la de su marido e hijos, cuando ella se arrepintió de ofrecer primero a la de su esposo. De su madre, se dice que aún está escondida esperando nuevas víctimas. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo en una comunidad vivía un leñador. Todos los días se iba a cortar leña para venderla a los colonos puesto que era su trabajo. Un día al andar en un monte alejado de cualquier poblado cerca de un río, el terrible sol que había parecía quemarlo vivo, y sudoroso se metió para refrescarse un momento. El agua se veía riquísima y parecía llamarlo a disfrutarla. Después de unos momentos de estar dentro del río, cuando estuvo a punto de salir escuchó unas maquiavélicas risas de mujeres por la orilla. Los arbustos de aquel río lo cubrían, y el leñador se deslizó minuciosamente por el agua, tratando de no ser visto, por quien causaba esa risa tenebrosa. Cuando estaba a pocos metros de los ruidos, miró a tres mujeres de aspecto horrendo lavar y tender sus desgastadas ropas en las ramas. Su risa era porque mientras dos lavaban la ropa, la otra cuidaba un bebé de escasos cuatro meses de nacido, al mismo tiempo que decía unas palabras rimadas con una voz de anciana, mañana te vamos a comer, mañana nuestra cena serás. Entonces soltaban una risa muy chillona y horrible, tan horripilante como ellas mismas. El hombre así se quedó dentro del agua sin moverse hasta que se fueron. Luego la siguió sin ser visto hasta llegar a una choza a la cual era una madriguera de aquellas horrendas brujas. Estaba indeciso de qué hacer, seguirse o quedarse para tratar de ayudar al bebé. Aunque no sabía de quién era, imaginaba lo que harían con él y sentía pesar. Después de pensarlo un momento decidió por quedarse. El niño necesitaba su ayuda y se acurrucó cubriéndose con su zarape en un hueco que tenía el tronco de un gran roble. Al cabo de unas horas, las tres brujas salieron y asombrado vio que se convertían en cuervos y se iban volando, quizás por cosas que necesitaban o por más niños para completar su festín. Serían las diez de la noche cuando se fueron. Según lo que se dice, las brujas hacen sus rituales en punto de las doce de la noche, así que tenía dos horas para actuar y lo primero que debía hacer era sacar al bebé de la guarida de esas arpías protegidas por el mal. Pero al querer entrar, un enorme cuervo se abalanzó contra él tratando de sacarle los ojos con sus filosas garras. Los ojos de aquella ave brillaban como si fueran fuego. También le tiraba fieros picotazos en el rostro. El leñador se revolvía como podía, esquivando los ataques, defendiéndose con su machete, hasta que en una de esas lo partió en dos de un golpe certero. Y al caer, se convirtió en lo que realmente era. Un hombre muy pequeño de estatura, con características horribles convertido en cuervo por un hechizo de ellas. Después de ocultar el pequeño pero robusto cuerpo para que las brujas no lo vieran cuando regresaran, entró por el niño ya que lo tenían preparado entre hierbas y verduras para nomás llegar y echarlo a la olla. Lo abrazó y lo llevó a esconder a un lugar seguro, cobijándolo con su sarape, dándole a chupar un mango para que no llorara de hambre. Después se regresó al árbol frente a la choza de las féminas hechiceras y calzó el tronco del mismo con un grueso palo atado a uno de sus extremos con un lazo de madera, que al darle un tirón, éste cediera fácilmente y así cayera al árbol justo en la casa de las brujas. Luego tomó el hacha y lo empezó a cortar hasta sentir que estaba listo para que llegando el momento, darle el tirón, tumbarlo y entonces ese roble cayera en su jacal estando ellas dentro. Ese era su plan. Terminada la trampa se volvió a ocultar y minutos después llegaron ellas. Escondido como estaba suspiró con alivio al mirar que no traían más niños y a que de ser así arruinaría su plan. Luego dos de ellas entraron a la choza diciendo con aquella voz de anciana que las caracterizaba como brujas, ¿en dónde estás rico pambazo? Llegó la hora de echarte al cazo. ¿En dónde estás hijo de doña Goya? Ahora sí te vamos a cocinar en la olla. Y emitieron su horripilante risa. La que se quedó afuera parecía percibir su presencia, ya que miraba hacia todos lados moviendo su picuda nariz como si olfateara algo. Luego se dirigió rumbo al árbol donde estaba escondido el leñador, quien se preparó apretando con fuerza su filoso machete. En eso escuchó un horrible grito emitido por sus amigas entre maldiciones diciendo que no estaba el niño. Al escuchar eso se metió rápidamente y empezaron a vociferar maldiciones. Entonces el leñador aprovechó el momento y antes de dar el tirón, le propinó otros golpes con el hacha para estar más seguro que caería. Luego tiró de la cuerda que al perder su sostén, crujió y cayó justo en aquella vieja y frágil choza, aplastando a las tres brujas en la entrada ya casi por salir. Nunca supieron de dónde les llegó la muerte. Satisfecho y muy contento de su hazaña fue a donde había dejado escondido al niño. Lo tomó y se fue directo al pueblo para buscar a su madre y entregarlo suponiendo que estaría deshecha por la preocupación. Cuando llegó por la mañana al pueblo, miró que su madre ya lo buscaba con desesperación. Por cierto, se llamaba Gregoria Goya como la había pronunciado la temible bruja. Se lo entregó y en agradecimiento por tan valeroso acto, la mamá le puso valente al haber sido muy valiente rescatando a su bebé de esas brujas malditas, ya que así se llamaba el leñador. Los colonos de aquel pueblo pusieron una estatua de leñador, en honor a ese valeroso hombre por haberlos librado de las brujas cuervo como eran conocidas. Después de una mala situación en Venezuela, mi esposo decidió venirse a casa de uno de sus tíos maternos en Colombia. Según decía Mauro, su tío, que su hermana, la madre de mi esposo, aseguraba que mi suegro era el médico brujo del pueblo antes de morir extrañamente. A los cuatro días de haber llegado mi esposo a Colombia, Córdoba, Aguas Vivas, me dijo, amor, vende todo y vente a Colombia conmigo. Donde vivo es una casa muy grande de madera. Estoy solo y me siento raro. En cuanto vendí todo me fui tras él. Llegué cerca de las 12.30 am. Aguas Vivas era un pueblo solitario. Se componía solo por tres calles. Mi suegra me estaba esperando en la entrada ya que los párrocos eran dueños del pueblo, y ella tenía miedo de que si su hijo me esperaba lo reclutaran o lo mataran debido a que no lo conocían. Pasó esa noche y por la mañana conocí al señor Mauro, tío de mi esposo, de quien enseguida sentí las malas vibras que desprendía. Era la casa familiar donde llegamos, pero él tenía otra, y era raro que viviera en una casa así tan grande solo porque estaba separado de su esposa. Intrigada, al estar a solas le pregunté a mi esposo por qué era una casa para cada uno. Me dijo que porque él practicaba brujería en la suya, y aunque ya me habían dicho sobre eso, al escuchar a mi marido me quedé asombrada porque él nunca me lo había comentado. Yo tengo un don de sentir cosas paranormales, y en una ocasión al mirar hacia dentro de esa casa por una ventana sentí tanto miedo. Había muchos seres malignos, nunca había visto tantos entes demoníacos juntos. Desde ese día procuré no acercarme con mi bebé a ese lugar, me daba miedo que algo se fuera a posesionar de él. Habíamos pasado apenas cuatro días en ese pueblo tan solitario, y mi niño empezó a llorar en las noches sin ningún motivo. Ahí las mujeres eran chismosas a muerte, y que los hombres solo bebían cada fin de semana para llegar y golpearlas. Cuando esa noche el primo de mi esposo llegó, metió la moto a su casa, y a los tres minutos escuché un golpe fuerte en el techo de la casa de madera y como si algo arañara la paja. Se escuchaba horrible, y durante noches sentimos lo mismo mi esposo y yo. Un día se fue la luz como a la una de la madrugada. Hacía tanto calor que decidimos salir al patio que estaba más fresco. No pasaron cinco minutos cuando una bruja cayó en el techo. La vimos mi esposo y yo a la luz de la luna. Su piel era gris y asquerosa, su cabello todo desgarbado negro, sus largos brazos eran unas alas negras, y sus piernas eran patas de animal. Sus ojos todos negros muy brillantes. Ella no nos vio, así que corrimos a encerrarnos. Sentía que mi corazón iba a explotar de la adrenalina y miedo, al pensar que esa cosa venía por nuestro bebé. Aquella bruja era quien lo hacía llorar en las madrugadas. Así que le grité, ven mañana yo te voy a dar algo, y se alejó volando. Al otro día, cerca de las tres de la tarde, apareció una vieja amiga de mi suegra y le dijo, Amiga Alicia, ¿puedo ver a tu nieto? Mi suegra tenía al niño en sus piernas y le dijo que sí. Pero apenas se fue esa señora, mi bebé comenzó con diarreas fuertes y vómitos durante cuatro días, hasta que nos recomendaron a un pastor, y él nos lo sanó por medio de oraciones. Supuse que aquella vieja era la bruja que vimos la noche anterior, queriendo hacer mal a mi pequeño. No la volví a ver más porque Dios sabe que la habría hecho de haberla visto de nuevo. Un día el señor Mauro recibió a un párroco quien le dijo que había dictado toque de queda a las siete de la noche. Le dijo que el toque no era por ladrones, que el problema realmente era por las brujas. En este pueblo hay más brujas que ladrones. La otra noche al ir caminando, me encontré a una mujer vestida con una bata blanca muy sucia y con el cabello negro que le tapaba la cara. Además tenía cuernos de animal, parecía deslizarse sin tocar el suelo, y aunque corrí rápido tratando de alcanzarla ya no la vi. Se perdió en la oscuridad. Eso que dijo el párroco me dio curiosidad, ya que yo también había visto algo similar. Pasaron unas noches y cerca de las tres de la mañana escuché ruidos. Me asomé hacia afuera y había muchas bajas en el potrero, pero también miré una sombra gris que tenía forma de mujer, de ojos muy brillantes caminando entre ellas. Me fui rápido a la cama asustada. Al día siguiente fui a donde las había visto, y no había huellas ni rastros que deberían haber dejado las vacas. Ese día el párroco lo había visto también, y le dijo al señor Mauro que les había tirado balazos, pero que no les hizo nada aunque les tiró de cerca. Mauro le dijo que esas balas no les hacía nada, que para matarlas debía usar la plata, solo así morirían. Después mi esposo y yo nos fuimos tres días del pueblo. Cuando regresamos, mi suegra nos contó que varias mujeres habían amanecido muertas a tiros, pero con balas de plata, y que la gente no denunció nunca nada ya que aseguraban eran brujas, y estaban cansados de ellas y sus maleficios. Fue una de mis peores experiencias, sumándole a esto, que el señor Mauro también podía convertirse en un pájaro gigante. Él había dado la clave para que mataran a las otras brujas y quitarlas de en medio, sin tener que meter las manos, puesto que eran su competencia. A mí me lo habían contado, así que un día me puse a espiarlo. Entre las tablas de la casa de madera se podía ver por las rendijas. Y una noche, como a eso de las doce o la una de la madrugada, los perros ladraban mucho, y de pronto se callaron, como si hubiesen sentido miedo al presentir algo malo. De repente escuché un sonido fuerte en el patio, como cuando cae un bulto pesado en la arena. Me asomé pensando que era un ladrón, pero vi al tío Mauro parado. También miré cómo se iba transformando en un pájaro negro gigante como de 1.40 de alto. Estaba de espaldas y yo aterrada me fui corriendo para abrazar a mi bebé. Me acosté a un lado de mi esposo diciéndole, ¿escuchaste eso? Lo miré. Es un pájaro negro, él me contestó. Es el tío Mauro, vete a dormir y olvídalo. Pronto nos iremos de aquí. Yo también tengo miedo. Pero él se había dado cuenta que lo había visto, porque luego me empezaron a suceder cosas extrañas y malas, tanto que caí en depresión, intentando quitarme la vida. Pero pensé en mi hija y fue lo que me salvó. Luego nos fuimos a Venezuela por 10 meses para que se calmara todo eso. Cuando regresamos a Colombia llegamos a la misma casa. Ahí ya estaba viviendo un primo de mi esposo, pero no estaba en ese momento. Y volví a sentir esa vibra muy pesada. Era tan fuerte que me puse a orar por toda la casa. Luego de eso, empecé a limpiarla y en el cuarto del primo encontré velas negras escondidas. Fotos de nosotros en muñecos con agujas clavadas en ellos. Fue que caí en cuenta por lo cual me sentía fatal. Después quemamos todo. Dejé de sentirme mal y nos fuimos de ahí. Supimos que ahora el primo le estaban haciendo mal. Dice que por las noches lo ataca a una sombra oscura asegurando que tiene la forma de Mauro, el tío de mi esposo. Ahora estamos bien. Vivimos lejos de ellos y de toda su maldad, porque de verdad la familia de mi esposo son de dar terror. Es una familia de brujos que utilizan la magia negra para su beneficio. Al parecer tienen una maldición de generaciones atrás. Mi suegra hasta te lee el fondo del pocillo del café, como si fuera un libro acertando todo lo que dice. Como dije antes, yo desde niña he visto cosas muy espeluznantes, pero nunca había visto a alguien convertirse en un pájaro. La familia dice que para que Mauro fuera más poderoso, debía entregar al diablo a sus familiares. Y dicen que mató a su mamá, a su padre y tres de sus hermanos con pura brujería. Y si hizo eso, ¿qué no hará para hacer un mal a otra gente? Solo habían cuatro personas en aquel funeral. La gente del poblado solía acudir a todos los funerales, en consideración de que en el pueblo todas las personas se conocían. Pero en el caso específico de esa mujer, nadie sentía simpatía por ella, a pesar de que aquella anciana había dedicado los últimos años de su vida en realizar el bien. La gente no olvidaba que por mucho tiempo la mujer se había dedicado a la magia negra, y muchas personas habían muerto a causa de ella. Esto no es algo que se pueda comprobar, pero por el simple hecho de ser una bruja, la gente la achacaba todas las muertes. Si un niño tenía una muerte de cuna, la culpa era de Doña Nico. Si un borracho se caía y golpeaba la cabeza, era culpa de Doña Nico, aun cuando no era común. Si había algún asesinato en el poblado, la gente enseguida decía que el asesino seguramente estaba poseído por el espíritu de Doña Nico. En lo que sí todos coincidían, era en que muchas veces había visto muy de noche a un hombre visitar a la bruja, y aquel no era cualquier hombre. Se trataba de Augusto, el cual era un jorobado que tenía malformaciones múltiples, y que la gente tildaba de enviado del diablo para ayudar a la bruja a realizar sus maldiciones. Aquel hombre vivía de forma solitaria en las afueras del poblado, y la gente lo repudiaba, al grado de que nadie cruzaba palabra con él. Inclusive tiendas, venteros, o cualquier persona que ofreciera algún producto o servicio, se negaba a hacer tratos con él, y era por eso que la gente no sabía qué comía, o cómo la hacía para conseguir sus cosas. Otro detalle que la gente no pasaba desapercibido, era que de donde sea que ocurriera algún accidente o alguna muerte, Augusto siempre estaba presente. Inclusive, en una ocasión don Horacio, quien era el vecino más próximo a la casa de Augusto, falleció. El señor había acudido al patio de su casa en búsqueda de agua y no había regresado. Sus familiares vieron esto muy raro, y al cabo de media hora salieron por él. Caminaron hacia donde se encontraba el pozo, y vieron a don Horacio desvanecido e inconsciente. A un lado de él se encontraba Augusto, inclinado murmurando algo en voz baja. La familia intentó reanimar al señor, pero fue demasiado tarde. Este ya se encontraba descansando en paz eterna. Los familiares, con dolor en sus almas y presas de la furia de ver aquel monstruo con su padre, lo golpearon hasta dejarlo casi irreconocible. Además de que lo atraparon y lo entregaron a las autoridades. Sin embargo, en la autopsia del señor, se determinó que la causa de su muerte se había dado por picadura de una serpiente venenosa, de esas que abundan en el poblado. El cuerpo no tenía signos de violencia o algo por el estilo, y aunque la propia autoridad quiso inculpar y encerrar a Augusto, no había forma de imputarle cargo alguno. Por otro lado, el padre de la iglesia no tenía un buen concepto al jorobado. Él siempre les dejaba saber a la gente del pueblo que aquel hombre no le daba una buena espina, y seguramente era un enviado del mal. Y es por eso por lo que le pedía a la gente que nadie se acercara o cruce palabras con él. El mal. Así como sus súbditos tienen un gran poder de elocuencia, y si le permites que te hable, podrían endulzarte el oído, y eso no acabaría en algo bueno, pregonaba el padre siempre que tenía oportunidad. Si ya de por sí el poblado tenía miedo a la bruja, esa tarde se hizo lluviosa y ventosa, las nubes grises opacaron todo el cielo, y un ambiente apocalíptico se sentía por todas partes. La gente se encontraba aún más asustada. No era para nada normal que en plena primavera el cielo y el clima se tornen con un ambiente de esas magnitudes, y es por eso que mejor optaron por encerrarse en sus casas y no salir por ningún motivo. A pesar de todo lo que acontecía en el poblado, el funeral siguió con su curso. Mucha gente asegura que ese día, además del silbar del viento, también se pudieron escuchar otras manifestaciones, y no fue cosa de una o dos personas. Eran varias las personas del poblado que juraron el nombre del Señor Eterno, que escucharon trompetas sonar en el cielo, sonidos de caballos, como si una carroza haya llegado e inclusive horribles lamentos demoníacos. La gente lloraba, aseguraban que todo eso era culpa de la bruja, y que algo muy malo estaba por ocurrirles. A pesar de la lluvia torrencial, el padre y tres hombres más de su entera confianza murmuraban a un lado de la caja de la bruja los rezos para su descanso eterno. El jorobado lloraba al mirar todo eso, pero no desistía de permanecer en aquel sitio, aun cuando el cielo comenzó a tronar y una gran tormenta eléctrica se dejó caer sobre el poblado. El funeral seguía su curso, y en ningún momento paró a pesar de que las inclemencias del clima cada vez se hacían más imponentes, y de un momento a otro, un gran rayo cayó muy cerca de donde se encontraba el padre y sus hombres. Como si fuera un tipo de señal, al ver esto el jorobado corrió como pudo hacia donde se encontraba el padre, y se tiró sobre él sujetándolo por la espalda. Y fue en ese momento que la poca gente que desde su casa alcanzaba a ver lo que estaba ocurriendo, supo a qué se debía toda esa escena, que era como si hubiera salido de una película de terror. Al momento de abrazar al padre, los tres hombres que lo rodeaban corrieron hacia el jorobado y con cuchillos, navajas y otras armas cortantes que llevaban con ellos, comenzaron a destazarlo. Pero algo raro sucedía en todo eso. En el pueblo no era muy común ver a los hombres armados, ya que ellos hombres sí lo estaban. Era como si estuvieran esperando al jorobado para matarlo. El jorobado por su parte, sangraba borbotones, pero se aferraba al cuello del sacerdote con la firme intención de asesinarlo. Pero poco a poco la pérdida de sangre comenzó a pasarle factura, y empezó a debilitarse. En este punto, en este maldito o bendito punto de inflexión, tengo que preguntarles algo. ¿Ustedes creen en lo sobrenatural? Porque lo que a continuación sucedió, fue una obra de Dios y del mal, y no puede tener alguna otra explicación. Aquel jorobado, antes de caer desvanecido, comenzó a brillar con una luz como nunca se había visto. Lo único que se puede pensar es que quizás esa luminosidad solo era equiparable con el brillar de una estrella muy cerca. La luz que emitía aquel hombre fue suficiente para cegar a sus atacantes, y estos como pudieron solo se dedicaron a cubrirse los ojos. Al mismo tiempo y ante los ojos atónitos de la gente, quienes desde sus casas solo se limitaban a mirar todo lo que estaba ocurriendo, vieron algo que les resultó incomprensible, pero a la vez hermoso. Aquel jorobado comenzó a romper su espalda, y aunque suena increíble, la joroba no era nada más que dos sendas mal acomodadas en su espalda, y una vez que éste pudo extender sus majestuosas alas, comenzó a agitarlas creando un enorme vendaval que no tenía ningún efecto contra las casas o árboles, pero sí surtía efecto contra los tres hombres que querían hacerle daño, y es por eso que éstos salieron volando sucumbiendo ante el aire huracanado que provocaba el agitar de las alas. Aquel jorobado ahora había dejado entrever su verdadera identidad. Era un ángel hermoso que tenía una luminosidad propia que generaba una paz incomparable para cualquiera que lo mirara. Sin duda, aquel ser era un pedazo de cielo presente en la vida terrenal. Por su parte, el sacerdote también había sufrido una mutación, pero muy lejos de igualar la belleza del ángel, él se había convertido en un ser aberrante de un intenso color rojo cobrizo. De su frente le salían dos enormes cuernos, y de la espalda baja le colgaba una gran cola con una punta similar al de una espina. La gente de los alrededores cuenta que contrario a la paz que emitía el ángel, ahora aquel demonio que hasta hace unos momentos era el sacerdote emitía mucho calor, y al verlo por varios segundos provocaba angustia y desesperación. Sin duda, aquella batalla era entre el bien y el mal. El ángel no dejaba de sujetar por detrás con gran fuerza aquel demonio, y éste con su gran cola se defendía clavándola una y otra vez en la espalda del ángel, el cual emitía quejidos de dolor en cada embestida de la filosa protuberancia del aberrante ser, pero en ningún momento desistía de soltarlo. Poco a poco, el ángel comenzó a verse maltrecho y comenzó a vomitar abundante sangre. El demonio, por su parte, solo sonreía y gritaba. Tu padre no tiene poder sobre mí, y a ti te llevaré al infierno para que seas alimento de mis demonios. La gente me ama a mí y tú fuiste testigo. El ángel, por su parte, con su último aliento de vida, comenzó a murmurar. Padre mío, Dios eterno, rey de la bondad, te habla tu hijo y fiel siervo, Jofiel. Aquí estoy para cumplir tu encomienda y evitar que tu hija, Nicosia, sea inducida por el mal. Perdónala a ella, perdóname a mí, y perdona toda la raza humana por nuestros pecados. Y por favor, ilumina mi camino. Protégeme, custodia mi aura y envuélveme con tu luz. Limpia mi alma por todo el mal que realicé en esta vida terrenal. Y también perdona a todos aquellos que me trataron mal, y me hicieron sufrir cuando mi apariencia era la del pobre jorobado Augusto. Mi señor, te pido que nos recibas con gracia mía, nuestra hermana Nicosia, quien en sus últimos años de vida decidió realizar el bien, aun cuando el poblado entero le temía y le hicieron vivir un infierno en vida, igual que a mí. Justo al final de recitar esas palabras, el demonio, quien miraba todo con una sonrisa despiadada, le lanzó un ataque con su filosa cola, y decapitó al ángel Jofiel. La gente, al darse cuenta que Augusto siempre fue un ángel, comenzó a llorar y a pedirle perdón por todo el mal que le hicieron pasar a aquel pobre hombre, que nunca les dio motivos reales para hacerles pensar que pertenecía al mal, y solo se dejaban guiar por su apariencia. El diablo, al haber asesinado al ángel, abrió el ataúd de la bruja y dijo, Ahora sí no tienes otra opción. Nadie vendrá por ti y seguirá sirviendo para mí. Ahora tu alma es mía. Justo en ese momento cayeron desde el cielo tres devastadores rayos. El primero impactó directamente contra Satanás, desterrándolo directamente de nuevo al infierno sin tan siquiera darle oportunidad para defenderse. El segundo rayo cayó directamente hacia la iglesia, la cual se derrumbó en cuestión de segundos. Aquella iglesia había estado todo este tiempo bajo la influencia del malo, y era desde allí que se orquestaba todo el mal que ocurría en el poblado. El tercer rayo cayó directamente en el cuerpo decapitado del ángel Jofiel. Pero este rayo, lejos de ser destructivo como los anteriores, fue un dador de vida y se pudo ver como el arcángel cobró vida, pero no de una forma corpórea y terrenal. Fue su esencia, su alma, que se despegó del cuerpo decapitado y ahora sí, se pudo ver aquel ser con toda su belleza resplandeciente ponerse de pie de nuevo, debido a la magia de su señor y creador que no lo había abandonado cuando más lo necesitaba. El ángel caminó hacia la caja de la vieja Nico y le dijo, hermana, nuestro padre nos está esperando. Y la mujer al igual que el ángel Jofiel se despertó en esencia y se levantó radiante, ahora siendo igual un ángel con sus alas extendidas y emitiendo una luz igual de destellante que la dejó fiel. Del cielo se escuchó el venir de unos caballos, quienes bajaron y estuvieron al servicio de los ángeles, quienes se subieron en ellos y cabalgaron hacia el cielo al encuentro con su padre. El cuerpo del ángel se desvaneció junto con el diablo y sus seguidores, pero el cuerpo de la bruja Nicocia permaneció en el féretro y después de todo lo ocurrido toda la gente salió a su funeral, y ese funeral fue tan grande como nunca antes alguno había existido. Ya desde eso la gente comprendió lo que había ocurrido. La bruja Nico había servido al mal por mucho tiempo, pero después decidió realizar el bien. A sabiendas de que el mal no estaría dispuesto a perder a un miembro de su legión, fue el mismo diablo quien vino por ella. Pero desde arriba habían mandado al ángel jofiel para proteger su alma, y ese era el origen del jorobado Augusto. A él se la había presenciado en todas las muertes así como la de don Horacio, porque lo que él hacía era rezar por el descanso eterno de las personas, asegurando así su vida al cielo. La gente no merecía tener un ser divino entre ellos, por lo injustos que fueron con Augusto, pero ellos igual eran influenciados por Satanás, quien se manifestó en forma de sacerdote, para poder influir con mayor fuerza en la mentalidad de las personas. Desde ese día en el pueblo se festeja el día del funeral de la bruja Nicocia, quien es tratada como un santo patrono del sitio, y representa al mal volviéndose hacia el bien, con la ayuda del Creador y toda su misericordia. Don Teobaldo era el mejor amigo de mi padre. Por motivos de trabajo él había venido desde Guanajuato a vivir a mi ciudad. La distancia acarrió su divorcio refugiándose en alcohol. Al menos una vez por semana venía hacia mi casa y se quedaba con nosotros. Él era uno más de la familia y su visita nos encantaba. Se sabía muchas historias terroríficas que a veces nos dejaba sin dormir, pero vaya que amábamos sus historias. Una de las historias que más me dejó sorprendido fue la de una bruja que hoy está momificada y exhibida, y por si fuera poco, es la que más me causa temor entre todas las momias. Por mi parte, he leído mucho acerca de su historia. Muchos dicen que todo lo que se cuenta de ella es mentira, y otros dicen que todo el misterio que gira a su alrededor va respaldado de una serie de hechos macabros que ocurren durante su presencia, y es por ello por lo que se encuentra exhibida en una caja de vidrio cubierto de barrotes como si fuera una cárcel, y adicional a ello, encadenada como si se tratara de un preso de máxima seguridad. Un día que se encontraba tomado, mis hermanos y yo le preguntamos a Don Teo, cuál era la historia más escalofriante que se le venía en mente, y fue allá cuando por primera vez mencionó a esta bruja, y de ahí su historia. Pongan atención cabrones, que esta historia nadie se las va a contar porque realmente no creo que exista mucha gente que la sepa, pero esa bruja es pura maldad y mucho peor de lo que la gente supone. Para empezar, esa bruja es una momia por culpa del propio Satanás. Él la engañó vilmente y recibió un castigo que le quedó corto. Se dice que en el poblado donde habitó nadie se metía con ella, pero era un secreto a voces el hecho de que era una bruja. De un día para otro, en el pueblo se comenzaron a presentar robos de los cuerpos que se habían enterrado de forma reciente, y de allá la gente comenzó a temer. En una ocasión, hubo un disturbio que dejó a mucha gente muerta, y ese fue el momento perfecto para emboscar al ladrón. Tal cual se temía, era aquella horrible bruja quien en las horas de la noche, cuando las criaturas del mal salen a vagar y a penar, que aprovechaba para cometer los robos. Esa noche, con lo que ella no contaba era que mucha gente estaba escondida en los alrededores del cementerio. Fue atrapada en el acto. En un principio se pensó en hacerle un juicio, pero todos temieron a tener represalias contra la bruja. Creo que ustedes coincidirán conmigo, nadie quisiera tener problemas con una bruja. Es por ello por lo que prefirieron asesinarla enterrándola viva, no sin antes desencadenarle todo el cuerpo, incluyendo las manos para que ésta no pueda huir. Desde ese entonces y hasta la fecha, también se cuelga de su pecho una medalla, aunque nadie sabía con exactitud cuál era el objetivo de ésta. Pero se descubrió de una forma desafortunada. Se dice que en su lecho de muerte la bruja realizó unas extrañas invocaciones, que al parecer no surtieron efecto. Pero eso fueron sólo suposiciones, porque en las noches posteriores, la gente que vivía cerca del cementerio, dice haber escuchado sonidos de lamentos y también se escuchaban las pisadas cerradas de lo que al parecer era una enorme criatura con patas de caballo. Los más entusiastas del tema y los brujos blancos, que también eran parte del poblado, decían que algo muy malo había ocurrido esos días en el cementerio. Aseguraban que las plegarias al maligno que la bruja había implorado, sí fueron escuchadas, pero no como ella quisiera. Ella pidió venganza y la vida eterna, a cambio de seguir haciendo el mal, y el maligno le cumplió el deseo a su manera. Su alma viviría para siempre atrapada en su cuerpo putrefacto y momificado, del cual sólo podría salir a realizar males en la noche. Desde ese día, los pobladores muertos de miedo dejaron de salir por las noches, y el que lo hacía, decía mirar a una mujer caminando, insultando a gritos a toda la gente del pueblo. Lo terrible de esto, es que a la mujer no se le miraban los pies, y se desplazaba a la misma velocidad que las ráfagas de aire. Las cuencas de los ojos se encontraban vacías, y su piel estaba descarnada y podrida. Lo anterior pudo ser confirmado por pocos pobladores que sobrevivieron al avistar a la bruja. La mayoría no sobrevivió, y es por ello por lo que al terminar la noche, se encontraban cadáveres sobre todo de vagabundos, con horribles muecas y expresiones en el rostro que indicaban que habían muerto de un gran susto. La gente atemorizada y cansada de no poder salir de noche, decidió acudir al párroco de la capilla. Entre toda la gente se organizaron una serie de actos, como llevarle misas y dejarle a la bruja crucifijos y figuras religiosas. Pero nada de esto surtía afecto. Al día siguiente, cuando los pobladores iban al cementerio, encontraban los crucifijos de metal torcidos, las figuras religiosas hechas polvo y las flores completamente marchitas. Fueron varias ocasiones en las que se realizaban misas para el descanso de su alma, pero seguía sin surtir efecto. Los avistamientos de la bruja no cesaron y muy al contrario, incrementaron. Ahora, en las noches, seguía deambulando por las calles, pero su intensidad ya era peor. Ya no se podía dejar abierta alguna puerta o ventana, debido a que mucha gente aseguraba haber visto a la bruja de madrugada acechando por una ventana abierta, o también se le miró de pie en las entradas de todas aquellas casas. Es por eso, por lo que a partir de ese momento, la gente comenzó a usar cortinas oscuras en puertas y ventanas, aún estando cerradas. La gente se encontraba desesperada ante lo vivido, ya no buscaban qué hacer. Inclusive, hubo un grupo de personas que desenterró a la bruja para clavarle una estaca y luego enterrarla de nuevo. Hubo otras personas que decidieron quemarle los restos, pero aseguran que a pesar de que el fuego se hacía inmenso sobre su cadáver, la bruja nunca sufría alguna quemadura. Tampoco faltó la idea de llevarla a tirar a otro sitio para evitar tenerla en el pueblo, pero tampoco funcionó. El cadáver de la bruja siempre regresaba al mismo sitio. Sin embargo, todo esto solo logró empeorar aún más las cosas. Cuando caía la noche, mucha gente juró que la bruja los miraba a través de los espejos, y cuando se veía descubierta soltaba una horrible carcajada, y un vendaval similar a un remolino pasaba por dentro de la casa, situación que destruía todo a su paso. Fueron varias casas las que registraron situaciones similares. Ante ello, la gente optó por romper sus espejos. Otros preferían cubrir los espejos al anochecer de la misma manera que lo hacían con las puertas y ventanas. Conscientes de que acabar con la bruja no era un tema fácil, y agotando sus posibilidades, la gente del poblado acudió con un brujo blanco. Este brujo dijo no temerle a la bruja, y a pesar de que salía por las noches a regar sus plantas, dejaba abiertas puertas y ventanas, además de que no cubría sus espejos. En ningún momento la bruja había ido por él, y eso se debía a una cosa. El brujo traía colgado en su cuello una medalla, al que él le atribuía poderes suficientes para protegerlo del mismo demonio. Mucha gente adinerada en el poblado intentó comprarle la medalla, pero él no quiso vendérsela a nadie. Decidió más bien donarla al pueblo, y luego de eso, partió hacia un destino desconocido. Antes de irse, dio unas instrucciones muy claras de cómo realizar el ritual para que la medalla surtiera afecto. Un hombre de Dios debe colocarle la medalla en el cuello de la bruja, para que su espíritu se mantenga encarcelado en ese cuerpo putrefacto. Después de colocárselo, debe pronunciar las palabras sagradas, y así el pacto será sellado. Al día siguiente, todos los pobladores fueron a presenciar aquel ritual. El encargado de hacerlo fue el mismo sacerdote de la iglesia, al que se le logró convencer por medio de amenazas de ser linchado por los pobladores. Llegada la hora, se abrió la tumba de la bruja, y con mucho miedo el padre le colocó la medalla en el cuello, y pronunció las palabras tal cual se las había dicho el brujo. Te fijo la cruz del santo padre, la santa cruz será tu luz, te encierro en esta cárcel para siempre, el dragón ya nunca más será tu guía. Al pronunciar la última frase, la bruja abrió los ojos, y a pesar de que su cuerpo se encontraba putrefacto y descarnado, emitió un grito muy fuerte de sufrimiento. Un pequeño temblor se dejó sentir en el sitio, y las paredes que rodeaban su tumba se derrumbaron sobre ella, dejándola bien cubierta de tierra. Afortunadamente en ese momento no hubo más víctimas, y la bruja, así como su tumba, fueron sellados por aquella poderosa medalla. A partir de ese día, se dice que el poblado vivió en tranquilidad, y nunca más se volvió a saber de la bruja o de su presencia. Ese fue el relato que nos contó en su momento don Teo, y quizás muchos ya sepan de qué bruja les estoy hablando. Creer o no creer en esa historia es decisión de ustedes, pero la bruja sí existe. Y por cierto, en otra ocasión les contaré la segunda parte de esta historia. Nos la contó don Teo poco antes de que se pierda, y no sepamos más de él. Don Teo nos contó una historia muy perturbadora que a diferencia de la anterior, ésta se desarrolla en la actualidad, y también tiene como protagonista aquella momia bruja que atormentaba a un poblado entero con apariciones siniestras bajo el mandato del mismo diablo. Debido a la fama de ésta, varios países han solicitado a préstamo a las momias para su presentación en museos, siendo siempre la momia bruja la atracción principal. Después de algunos años de ser exhibida por varias partes del mundo, la momia al fin retornó a México. Se dice que desde el momento de arribar y ser sacada del avión que la trajo de regreso, un temblor de escala media se dejó sentir en la ciudad, aumentando más el misterio que gira en torno a ella. Al momento de ser trasladada al museo donde hoy se encuentra exhibida, el chofer del camión sufrió de un accidente en el cual se volcó, y la única momia que se salió de la cabina fue la bruja. Se dice que al momento de que la policía solicitó la declaración al chofer para saber qué había ocurrido, él dijo haber volcado a causa de que miró a una mujer inclinada a media carretera. Él, en un principio le tocó el claxon para que se hiciera a un lado, pero no hubo respuesta. Fue entonces que el chofer de mala gana estacionó el vehículo y bajó a ver qué pasaba. Para su sorpresa, se encontró con una mujer la cual dibujaba solo con un dedo, como si se tratara de una tiza de gis, un pentagrama a mitad de la carretera. El chofer, al ver eso, se alarmó y comenzó a preguntarle a la mujer si se encontraba bien, pero no obtuvo respuesta. Entonces, fue así que caminó hacia ella y la tocó del hombro. En ese momento, la mujer comenzó a reír de forma diabólica, y sin girar más que la cabeza a unos 180 grados, volteó hacia él. Al verla, el chofer sintió como toda la sangre se le helaba, y el corazón se le quería salir del pecho. Puesto que la mujer solo tenía las cuencas de los ojos vacías, y la piel del rostro se encontraba bastante seca y áspera, como si se tratara de arena. Él juraba que se trataba de la misma momia bruja que transportaba en la cabina del vehículo. El chofer gritó ante esa macabra escena y corrió hacia su camión para luego partir de ese sitio a toda velocidad, pasándole el trailer a la bruja encima. En su desesperación, piso el acelerador del vehículo al fondo, pero a pocos kilómetros del sitio donde había visto a la mujer, repentinamente comenzó a sentir un descenso drástico de la temperatura, y escuchó claramente cómo algo caminaba sobre el techo del vehículo. Entonces, sobre la misma marcha, el chofer comenzó a rezar sin dejar de acelerar, y por un momento realizó un parpadeo. Al abrir los ojos de nuevo, sintió morir. Aquella bruja momia se encontraba sentada a un lado con su rostro seco, descarnado, soltando una risa macabra al mismo tiempo que con una voz demoniaca le dijo, ¿Quieres liberarme? Al oír eso, el chofer entre miedo, desesperación y nervios, dice haber sentido como una fuerza sobrenatural le jaló el volante, siendo así inevitable la volcadera. Por obvias razones, nadie le creyó al conductor, e inclusive, hoy en día se encuentra en un hospital psiquiátrico, puesto que desde ese entonces, el chofer quedó loco. Pero esta historia, no termina con ese pobre hombre. Al momento de volcarse el vehículo, la ambición, así como las malas costumbres hicieron que los pobladores del rumbo se acercaran a saquearlo. Llantas, batería, las pertenencias del chofer gravemente herido y muchas cosas más fueron al botín. Sin embargo, no faltó un desafortunado que miró una medalla colgando del cuello de la momia, quien yacía tirada a media carretera. Cuando la policía llegó, el acto estaba hecho. Con un cincel habían roto las cadenas que aseguraban la caja de esa poderosa bruja. Pero la medalla, aquella medalla que años atrás, con mucho trabajo, habían logrado oponerle por aquel sacerdote para atraparla y acabar con la maldición. Ahora, le había sido retirado. Eso solo podía significar una cosa. El mal se había liberado de su cárcel. Aquel pobre hombre que pensaba cambiar la medalla por unos cuantos pesos, no sabía que acababa de cometer el error más grande que pudo haber hecho en su vida. Y al paso de los días, marcaría el inicio de su tormento. A los dos días de haber retirado la medalla a la bruja, aquel pobre hombre comenzó a tener pesadillas. Soñaba que una mujer de aspecto cadavérico lo visitaba. Se subía con él a la cama y le realizaba lo impensable. Le orinaba directamente a la cara. A partir de ese momento, su familia en diversas ocasiones lo escuchaba gritar de madrugada. Y cuando iban a verlo, él se encontraba tembloroso, asustado, con los ojos ausentes e implorando en nombre de Dios que alguien le secara la cara porque la mujer le había dejado sus orines y le quemaban como si fuera ácido. La madre del hombre solo lloraba al verlo en ese estado y más porque su hijo no tenía nada en la cara que permanecía completamente seca. Dentro de los cambios de aquel hombre, fue que poco a poco dejó de comer y su cuerpo, vaya que no se le desea a nadie esta situación. Su cuerpo comenzó a desaparecer. Pareciera que algo lo absorbía. Su piel quedaba como si se tratara de cartón. Para ese entonces, el hombre casi no salía y su familia daban por un hecho que se encontraba perdiendo la razón. Él siempre decía que una bruja lo visitaba lo visitaba y cuando entraban en su habitación, él siempre tenía tapado con cobertores o toallas todo lo que pueda generar un reflejo. El hombre decía que podía ver a esa mujer en el reflejo desde un espejo hasta una cuchara. Lo más macabro de esta historia fue que en una ocasión, por causas desconocidas, la madre de este hombre falleció. Todos lloraron su partida, pero aquel hombre que se encontraba muy afectado mentalmente y con un aspecto cadavérico, parecía no comprender lo que había ocurrido. No obstante, unos días después del entierro de su madre, no se le vio salir por ningún motivo de su habitación y tampoco abría la puerta a nadie ni para recibir alimentos. Sus hermanos y padre pensaron que al fin había comprendido lo que ocurría y quería estar solo para asimilar la reciente pérdida. Pero una noche, justamente cuando todos se encontraban cenando, se le escuchó sonreír muchísimo. Esta situación generó una pequeña alegría en la familia, pues hace mucho que no escuchaban reír a aquel hombre. Pero se les hizo bastante extraño que las risas se volvieron carcajadas bastante exageradas y prolongadas. Y es por eso que decidieron ir e investigar. La puerta se encontraba cerrada, pero esta vez habían tomado la decisión de tumbarla por la fuerza. Luego de un gran esfuerzo, lograron abrir aquella habitación. Lo que vieron estuvo muy por fuera del alcance de su comprensión. Aquel hombre se encontraba comiendo. Menos mal hubiera sido algún gusano o animal rastrero. Eso sería lo mejor. Pero no. Aquel hombre se alimentaba en medio de un sinfín de moscas verdes, de un hueso putrefacto, específicamente era una pierna humana del que el hombre arrancaba trozos de carne podrida. Sus familiares comenzaron a vomitar sin excepción. Y el hombre ignoraba todo y comía tan feliz como si nunca lo hubiera hecho. La familia rápidamente pensó en hablar a la policía. Pero fue en ese mismo instante que recibieron una llamada. Una llamada que nadie le hubiera gustado recibir. Era la misma policía quienes tenían una noticia que darles. Los vigilantes del panteón habían visto que la tumba de su madre, quien recientemente había sido enterrada, fue profanada. Al revisar las cámaras, vieron como una profanación fue realizada por un hombre, de tez morena, completamente desnudo y tan delgado que pareciera ser un muerto viviente. Al escuchar eso, el padre del hombre quedó en shock y rápidamente fue a la habitación de su hijo y llorándolo encaró. ¿Qué hiciste maldito? Se escuchó decir a aquel hombre invadido de furia, tristeza y asombro. Su hijo, sin dejar de comer y disfrutando lo que para él era un manjar, le contestó al señor. Papi, la bruja me trajo comida. Mami va a estar muy contenta cuando le diga que esta comida es deliciosa. En ese momento, su padre perdió la cordura y agarró al joven a golpes. Sus demás familiares, en medio del llanto, intentaron separarlo y de igual forma llamaron a la policía. Una vez llegada la autoridad a la familia, no le quedó más que confesar todos los crímenes de aquel hombre, incluyendo el robo de la medalla durante el saqueo del vehículo. Dentro de sus investigaciones, la autoridad también coincidió que fue el propio hombre quien había saqueado la tumba de su madre. Aunque este hecho hasta el momento resulta inexplicable, no había realmente salida alguna de su habitación por donde pudiera escapar. El hombre resultó ser una verdadera ficha. Tenía varias órdenes de aprehensión en su contra por crimen organizado, extorsión y asesinato, pero debido a su estado mental, brincó la cárcel y fue internado en un hospital psiquiátrico, donde se encuentra ahora y sin la visita de sus familiares. La medalla regresó de nuevo a su dueña, la momia, quien había sido exhibida sin su medalla, pero generó la gran duda. No hubo ningún ritual de por medio, y no se sabe con exactitud si ella regresó a su cuerpo o sigue vagando como en épocas pasadas, cuando sembraba a terror a todo aquel que se encontrara en su camino. Después de escuchar la historia de Don Teo, quedamos completamente asombrados y le preguntamos cómo es que sabía tanto. En ese momento, nos sorprendió bastante su reacción, pues él derramó una lágrima y nos dijo, aquel hombre es mi sobrino y se alimentó del cadáver de mi hermana. 1812, Nueva York. Todo el pueblo se encontraba reunido en la plaza central. La gente estaba exaltada, los niños corrían, las mujeres gritaban, los hombres cargaban horquillas y antorchas. Era una cruda imagen de un pueblo en rebelión. Pero, ¿en contra de quién? De pronto, a lo lejos, sobre la calle principal, se podía ver a los guardias y al comisionado de la aldea, quienes traían a la rastra a una misteriosa mujer. Estaba esposada y su rostro cubierto por una vieja y destenida manta. Los oficiales la trasladaban hacia el sector central del parque, en donde impacientemente esperaba al alcalde del poblado. Una vez que llegaron al lugar, la arrojaron al suelo entregando su ser hacia el enfurecido gentío, quienes comenzaron a gritarle barbaridades, lanzarle piedras y escupitajos. Hasta hubo algunos quienes la golpearon con listones de madera. Los oficiales extrañamente no se opusieron a la dura golpiza, y pasados unos minutos, el mismo alcalde levanta a la mujer quien había quedado despojada sobre el empedrado, le quita la manta de la cara, la observa asiduamente por unos segundos, y repentinamente la bofetea dejándola caer fuertemente al suelo. El verdugo aparece en escena, quien luego de vendarle los ojos, atar sus pies y manos, la sube a una banqueta amarrando una soga por su cuello, y finalmente, a los segundos la mujer se balancea colgando de la horca, pero en un instante antes de que fuese ahorcada, comienza a reírse de una manera muy tétrica, afirmando con total certeza que regresaría a vengar su muerte. ¿Pero quién era esta joven? ¿Por qué la habían sentenciado a muerte? ¿Acaso se trataba de una bruja? 2012, Nueva York. Una patrulla de vigilancia neoyorquina recorría las calles de la ciudad. La noche era tranquila para los agentes del destacamento 176 de Manhattan. Fue tan así, que los oficiales decidieron hacer un breve descanso, y estacionaron el patrullero a un lado de la plaza central. Ambos bajaron del coche y se sentaron sobre el capó del mismo. Un suave viento balanceaba las secas hojas que aún con fuerza se aferraban a los árboles, mientras que los faroles apenas alumbraban el oscuro sendero del parque. La campana de la catedral comenzó a retumbar, señal de que ya era medianoche, cuando se escuchó la última campanada de sopetón. El suave viento se tornó en un fuerte ventarrón. La noche estrellada se pobló de oscuros nobarrones, rayos, y relámpagos de la nada comenzaron a caer sobre Manhattan. Era todo demasiado inesperado y muy extraño. Repentinamente se estrelló una luminosa centella cerca de la patrulla, justamente sobre un viejo roble de 200 años de antigüedad. Luego, a los minutos, el viento y las demás anomalías meteorológicas cesaron. Las nubes se esparcieron en la totalidad del cielo y la luna volvió a brillar otra vez. Todo había vuelto a la normalidad. Mientras tanto, los policías se encontraban un poco atontados porque no entendían qué había sucedido. Al pasaje de unos minutos, los uniformados se dirigieron hacia el lugar de impacto. Al principio no pudieron ver mucho porque una nube de humo cubría al árbol, una vez disipada, observaron y se sorprendieron al encontrar al roble en intactas condiciones. Ni siquiera un solo sector estaba chamuscado. Era sorprendente lo que habían presenciado. Los agentes, un poco confundidos, comenzaron a caminar hacia el vehículo policial. Seguían atónitos y escépticos. A mitad de camino, oyen un quebradizo y ensordecedor golpe en dirección del viejo árbol. Ambos observaron cómo el tan y fuerte roble se partía en dos. La mitad caía hacia el este de la plaza, mientras que el otro quedaba intacto tal cual estaba. Uno de los policías vuelve a dirigirse hacia la zona y detenidamente distingue una silueta humana que estaba acurrucada en la certeza del roble. Sin entender lo que pasaba, uno de los oficiales toma su revólver y apunta hacia ese sector. Imprevistamente la persona se levanta del interior del árbol y comienza a caminar hacia ellos. Los agentes comenzaron a retroceder y seguían sin entender nada en lo absoluto. Cuando el individuo se acerca hacia una franja más iluminada de la plaza, los oficiales se dan cuenta que se trataba de una joven. De un momento a otro, los confusos policías estaban enamoradizos del encanto de la mujer, ya que era muy bella y atractiva. Totalmente hipnotizadora, había fascinado a los muchachos. Sus gestos eran tan dulces y atrayentes que hechizaban a los agentes. Pero repentinamente, la forma de su cara cambió radicalmente. Pasó de ser bonita a horrible repulsiva. Uno de los policías, aterrado, salió corriendo de la escena. El otro, en cambio, tomó su arma y disparó al diabólico ente. Pero inexplicablemente, la bala se detuvo en el aire. Gira y regresa impactando de lleno en su cabeza, muriendo este en el acto. Mientras que su compañero a lo lejos, observa lo sucedido. Completamente estremecido, se suba al patrullero. Traba los seguros de las cuatro puertas y acelera a toda velocidad. No hizo más de dos o tres cuadras, cuando observa desde su espejo retrovisor que no iba solo en el coche. Sentada atrás estaba la joven perversa. En un alocado estado de shock, el oficial aligera el coche perdiendo el control del mismo. Y terminan vistiendo el cordón asfáltico, dando varias vueltas y estrellando finalmente contra una torre eléctrica. A los segundos del impacto, el automóvil se incendia y termina estallando. El patrullero estaba totalmente envuelto en llamas, al igual que el joven policía quien reposaba sin vida. A lo lejos, se escuchan las sirenas de los bomberos. Y justo unas cuadras antes que los grupos de rescate lleguen al siniestro, la joven mujer entre los hierros calientes se levanta en intactas condiciones y comienza a caminar en dirección opuesta al automóvil policial. No cabía duda alguna de que esa mujer que escondía tanto misterio, era la muchacha que fue sentenciada a muerte dos siglos atrás. Ella había regresado tal cual lo prometió, y al parecer estaba con hambre y cede venganza. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Ryan Bross, el chico menos popular de la preparatoria Tarrington, estaba en la biblioteca de la universidad buscando datos para una tarea de historia. Pero observa un libro que llama su atención. Se titulaba Leyendas y mitos antiguos. Lo toma y comienza a leerlo. Al principio le parecía interesante, pero al rato comenzó a cansarse. Ya que eran todas conocidas las historias que contenía, hasta que se topa con una fábula que llama su atención, por dos motivos. Primero por su título, El aullido. Después por las raras inscripciones y símbolos que poseía el arte conceptual del mismo. Además era una leyenda poco conocida, y eso lo entusiasmaba. Comienza a leerla. Narra la historia de una joven llamada Wendy Tape, nacida en el año 1791. Huérfana a los 7 años de edad, su padre Alfred, un campesino alcohólico, cometió una locura una noche de invierno, cuando asesinó de 50 puñaladas a su esposa, para luego quitarse la vida saltando desde un acantilado. Wendy sobrevivió gracias a escapar desesperadamente al pueblo, ya que estaban los planes de su padre asesinarla a ella también. La niña fue llevada a vivir con su tía Selen al viejo rancho de los Tugson, lugar donde la mujer trabajaba de doméstica. Ahí Wendy fue criada con mucho amor por parte de su tía y de los señores Tugson. Todos eran felices en el rancho, pero un día sucedió algo que cambiaría para siempre la vida de la niña. Wendy había crecido, estaba por cumplir 15 años, cuando conoció a un extraño y reservado muchacho llamado Jeremy. Al comienzo se hicieron muy buenos amigos, pero al tiempo, esa amistad se transformó en una peligrosa relación. El joven no parecía tener maldad alguna, solo era callado y no le gustaba hacer sociales con nadie. Solamente la tenía su amada Wendy, quien jamás notó cómo de poco a poco se adentraba en su propia perdición. El problema era Jeremy, escondía un terrible secreto. Practicaba la oscura magia negra. Así es, el joven era un fiel adorador de Satán. Una estrellada noche, el muchacho se dirigió hacia el rancho a cenar. Luego de la velada, los jóvenes se encaminaron hacia la alcoba. Una vez allí, Jeremy saca de su bolsa una extraña biblia de color negra. Luego una rata viva, toma su cuchillo y cercena la cabeza del roedor, derramando la sangre sobre la página 176 del libro. Luego se corta su mano, dejando caer gotas de sangre también sobre la misma página. Exactamente hace lo mismo con Wendy. Culminado el ritual, Jeremy lee unas líneas del libro de los muertos y repentinamente comienza a soplar un viento fortísimo del norte. Los cielos se oscurecieron y grandes relámpagos retumbaban sobre el rancho, hasta que uno ingresa por la ventana de la alcoba, impactando en la humanidad de Jeremy. Quien luego de una gran descarga cae desvanecido. Wendy piensa que su prometido estaba muerto, pero se equivoca. El muchacho se levanta como si nada hubiese sucedido. Toma su cuchillo y transforma aquella noche en una premeditada y vil masacre, asesinando a todos los habitantes del rancho Tuxon. Nadie esa noche se salvó. Los sirvientes, los dueños de la hacienda, hasta la tía Selen. Todos sucumbieron ante Jeremy, quien era obvio, estaba poseído. Algún ser maligno se apoderó de su alma, la cual se había tornado oscura, transformándolo en un abominable ser, malévolo y demoniaco. Wendy escapó y corrió tanto como aquella vez que su padre enloqueció, mientras que Jeremy, muy de cerca, la atormentaba persiguiéndola. La joven, en su desesperación, se adentra en el bosque, comienza a caminar temblando de miedo. Sin darse cuenta, tropieza con unas raíces, lo que genera que comienza a caer desde una colina. Giraba dándose sendos golpes por todo su cuerpo, hasta que dejó de rodar al borde de un arrocho. A los minutos se despierta. Cuando logra reencomponerse y levantarse, observa que Jeremy estaba ahí junto a ella. Le jala el cabello y expresa unas palabras en un extraño dialecto. Luego, desde el cielo se precipita una gran centella que impacta en Wendy, provocando otra gran explosión. Luego, la joven se levanta sonriendo siniestramente y comienza a caminar hacia el bosque. Detrás suyo devastado sobre el suelo estaba Jeremy, con una dibujada mueca de terror en su rostro. Al día siguiente lo encontraron muerto, y la explicación del deceso era que había muerto de miedo. Pasaron cinco años y la poseída muchacha seguía cometiendo crímenes. Si bien los hacía para subsistir, ya no tenía excusa. Decenas de cabras desaparecen en las zonas rurales. Algunas veces eran niños a quienes secuestraban, quienes jamás regresaban con sus padres. La gente del pueblo le temía. Escuchaban carcajadas en la noche. También aseguraban berritos satánicos en los campos. Algunos decían que la habían visto volar con una escoba por las noches. Todas estas afirmaciones forjaron la creencia popular de que Wendy, la huérfana, era una bruja. Aunque suene disparatado, la historia del pueblo no era tan errónea. La noche de la masacre en el rancho, Jeremy había invocado al alma perdida de una primitiva hechicera llamada Nulavi, quien por afirmaciones casi improbables había pactado con el demonio siglos atrás. Esto explica con más claridad por qué el espíritu maligno Nulavi abandonó en su momento el cuerpo de Jeremy y tomó el alma de Wendy. Esta bruja cometió horribles crímenes en el año 1500, siendo sentenciada a muerte en su ciudad natal, Transilvania, Rumania. Cuentan que en las noches posteriores a su deceso se podía oír su tétrico aullido por las madrugadas. Mientras tanto, Wendy radicaba a las afueras de Nueva York, pero la joven bruja ya no se sentía tan fuerte. Su poder vital había mermado, ya no quedaban animales que comer. Realmente estaba muy débil para arriesgarse en ir hacia otro pueblo. Desesperada, tomó una mala decisión al intentar arrebatarle los hijos al alcalde de la ciudad. Fue sorprendida en pleno acto, siendo arrestada por la policía local. Fue enjuiciada en dos semanas y finalmente ejecutada en la plaza central del pueblo. La vida de quien alguna vez fue dulce y adorable se veía tristemente sentenciada con esa soga sujetando su cuello. Ryan cierra el libro y se queda pensando si realmente era cierta la leyenda de la bruja o simplemente era una historia más del montón. Se encontraba muy pensativo en su cuarto de la preparatoria Tarrington, cuando de repente, un almohadazo lo trajo de regreso a la realidad. Venía de su compañero de habitación, quien en sus manos tenía unas llaves de automóvil, pertenecían al conserje Wolf. Alentado por su amigo, los muchachos terminan escapando por la ventana del cuarto, para luego ir directo hacia el estacionamiento de la universidad. Se suben y se dirigen al populoso barrio de la Gran Manzana, Manhattan. Yendo de camino, los jóvenes hacen una parada en una gasolinera para comprar latas de cervezas y cigarrillos. Justo antes de retirarse, observan en un canal de noticias los extraños acontecimientos ocurridos en Nueva York. Además, informaban que habían hallado una gran cantidad de pequeños animales muertos en la ciudad, todos desangrados y con marcas de colmillos sobre su cuello. Los amigos, sin darle mucho crédito a esto, suben al automóvil y continúan su viaje. Estaban ansiosos por llegar y realmente no le daban importancia a lo que había sucedido. Mientras tanto, en algún rincón de Manhattan, la mujer continuaba atemorizando las calles de la ciudad. De pronto, se topa con un oscuro callejón. Él mismo no tenía salida. Inmediatamente nota que varios sujetos se acercan por su retaguardia. Eran matones. Los malvivientes, quienes estaban armados, comenzaron a insultarla, mientras amenazantes amedrentaban con violarla. De pronto, dos de los tipos la increpan y salvajemente la sacuden contra un paredón, mientras que los demás la rodean, dejando que el cabecilla de la banda se ubique bien frente a ella. El sujeto saca a relucir de su cintura una filosa navaja, colocando su hoja muy cerca de la mejilla de ella. De repente, la mujer comienza a reír a carcajadas, cada vez más y más fuerte. Fue tan así que ya era insoportable oírla. Los delincuentes comenzaron a sentirse mal. Algunos intentaron escapar, pero fue en vano. Otros ni podían moverse por tamaño aturlamiento. De golpe, los faroles del alumbrado público comenzaron a estallar debido a la fortísima risotada. En ese preciso instante, los tímpanos de los maleantes no resistieron y reventaron, dejándolos totalmente sordos. Luego, la joven dirige sus pasos hacia donde estaba el cabecilla, quien temblequeando se arrastraba intentando alejarse de ella, quien fácilmente lo alcanza. La muchacha comienza a mutar, tornando su rostro en una desfigurada boca repleta de largos colmillos, dos oscuras cavidades en vez de ojos y una cara colmada por deformes protuberancias. El delincuente no podía hacer nada más que gritar. El terror lo había invadido y corría por sus venas. Hasta que el extraño ser le propina una sola mordida, arrancando una gran parte de su rostro. El sujeto intenta escapar, pero otra mordedura en la parte superior de la cabeza acaba con su vida. Luego de ello, el horrible ser volvió a convertirse en la misteriosa mujer, continuando su transitar por las calles de Manhattan, como si nada ahí hubiese sucedido, mientras a lo lejos se podía ver un vehículo acercándose. Mientras tanto, Ryan y Bruce acababan de llegar a Manhattan, y la realidad era que ahí todo estaba fuera de control, las patrullas y servicios de emergencias no daban abasto, se los veía de aquí para allá por todos lados, y ni hablar de las personas que deambulaban enloquecidas por las calles. Evidentemente una pésima ocasión escogieron los jóvenes para fugarse de la universidad. Sin embargo, los chicos continuaron transitando en la agitada noche, hasta que alrededor de las 4 am, algo aburridos deciden regresar a la preparatoria Tarrington. Al hacerlo, en las afueras de la Gran Manzana, observan deambular sin rumbo alguno a una joven. La notaron bastante asustada, se veía que estaba sola y realmente confundida. Los muchachos detienen su marcha y le preguntan a la mujer si se encontraba bien, pero ella al verlos comienza a llorar desconsoladamente. Intentaron consolarla, pero era tan angustiante su lamento que parecía imposible calmarla. Bruce, por su parte, ofrece su solidaridad para acercarla hacia alguna estación policial. La joven, algo dubitativa, termina sedando la propuesta. Una vez arriba del coche, Ryan nota un extraño tatuaje en su mano. Era un símbolo que aseguraba haber visto en algún lado, pero como no recordaba dónde, no le dio demasiada importancia. La joven actuaba de manera extraña, no hablaba mucho y de rato su mirada vagaba perdida. Además, las pocas veces que cruzó alguna que otra palabra, parecían erráticas. Mencionaba con insistencia que una pandilla de maleantes intentaron violarla, pero que de repente algo los mató a todos a la vez. Era extraño lo que decía, no tenía coherencia su relato. El resto del viaje continuó en silencio. La verdad es que esa chica levantaba sospechas en Ryan. Existía algo en ella que no le cerraba ni cuadraba, aunque al mirar de reojo a su amigo Bruce, enseguida Ryan entiende todo. Las intenciones de Bruce eran otras, a tal punto que al arribar a Tarrington, el joven baja del coche, pero Bruce no. Solo atina a decirle que llevará a la mujer hasta el destacamento policial. Luego regresará. Fue así que la joven desciende del asiento trasero para sentarse en el del acompañante. Seguido esto, Bruce acelera el coche y se retira del lugar. La situación a Ryan no le agradaba mucho, pero como estaba cansado, deja que su amigo haga lo que se le plazca. Sucedido esto, ingresa en silencio al colegio, dirigiéndose directamente a la habitación. Se remoja la cara, observa la hora. Faltaban 10 minutos para las 5 am, era muy tarde, así que se acuesta a dormir. A la media hora de haberlo hecho, se despierta sobresaltado. Claro, había recordado a través de un sueño, donde había visto el símbolo que portaba la misteriosa mujer. Sin perder tiempo, se viste rápido y corre hacia la biblioteca. La misma estaba bajo llaves. Se las ingenia para entrar por uno de los conductos de aireación. Una vez que logró ingresar, busca el libro de las leyendas. Luego de revisar unas páginas, al fin lo encuentra. Era un extraño símbolo, formado por una cruz de madera invertida dentro de un círculo de rayos. El joven enciende su laptop y comienza a googlear la descripción del símbolo. Descubre que era una insignia, la cual existió en el siglo XVI, y sus raíces datan que era proveniente de la antigua Europa medieval. Además de ser un objeto demoníaco que estaba plenamente ligado a las artes oscuras, claramente esa marca representa con creces la simbología del mal. Ryan continúa investigando el origen de la leyenda, y haya un segmento perdido. Allí se podía leer que la joven bruja, antes de morir, realizó un infernal conjuro, el cual consistía que cada 100 años podría regresar por una noche al mundo de los vivos. Lo perturbador fue el descubrimiento que hizo Ryan. Justo en 1912, hace exactamente 100 años, había sucedido algo similar en Nueva York. Antiguos escritos narran la historia de cruentos asesinatos a manos de una joven hechicera. ¿Acaso era casualidad o esa joven era Wendy? Paralelamente a esto, Bruce y la mujer se dirigían por la ruta estatal rumbo a la comisaría. De repente, ella le implora que se detenga sobre un camino lindero y poco transitado. Bruce accede y con algo de intriga le pregunta si todo estaba bien. Ella nunca respondió, solo bajó del coche mirando hacia el este. Contemplando el alba, se podía oír el hermoso trinar de los gorriones, señal que estaba a punto de amanecer. Bruce hace lo mismo, se sienta al lado de la muchacha tomando de su mano y sin previo aviso, besó sus carnosos labios. Sorprendida, la mujer no se resiste y sigue naciéndolo mientras comienzan a sentir los cálidos rayos del sol sobre sus rostros. El joven estaba extasiado, así que cierra por unos segundos sus ojos, pero al abrirlos, se muere de espanto. En vez de estar la hermosa muchacha, en su lugar había una horrible y arrugada criatura. Su dentadura era espeluznante, emanaba un olor putrefacto y desagradable, pero lo más perturbador era que no tenía ojos. El muchacho aterrado salta sobre su vehículo y se sube en él, lo enciende y acelera en reversa a toda velocidad. Pero todo fue en vano, el automóvil jamás se movió. El extraño ser comienza a acercarse, mientras le expresaba con una voz tenebrosa que esta vez no regresará solo a su tumba. Por más que Bruce intentó resistirse, la bruja se lo llevó con ella y su aporrecible poder para siempre. Ryan, quien acababa de llegar al lugar, observaba atónito cómo su amigo era abducido y desaparecía dentro del portal. Los gorriones se habían convertido en murciélagos. El hermoso amanecer era una oscura tempestad. Voces de ultratumba se podían oír en ese lugar. Realmente parecía una entrada al infierno. Luego, repentinamente el portal se cierra. Ryan comienza a sentirse mareado hasta que se desvanece. La paz y la tranquilidad se vuelven a adueñarse del lugar. A las horas, el muchacho despierta en el hospital de la ciudad. Pensó que todo había sido una pesadilla, pero sus padres le cuentan que las autoridades habían reportado la desaparición de Bruce, su compañero de cuarto. Él, en cambio, había sido encontrado desmayado en un camino estatal, junto al automóvil del conserje Wolf, vehículo que también había sido reportado como robado. Además, le hallaron alcohol en la sangre después de los análisis médicos al que fue sometido. Pero lo peor es que Ryan fue el principal sospechoso de la desaparición de Bruce. La policía halló pertenencias de él en el automóvil, pero su cuerpo jamás apareció. Los años pasaron y Ryan fue sentenciado injustamente a cadena perpetua. Cumple condena en una cárcel de máxima seguridad, especializada en convictos con problemas mentales. Jackie siempre dijo la verdad, que su amigo se lo llevó una bruja. 2112, Nueva York. Extraños cambios de clima estaba sufriendo esa noche la ciudad. Tormentas eléctricas obligaron a los subtes aéreos a suspender sus programas de vuelo. Una patrulla se acerca a la plaza central, ya que habían reportado que un rayo alcanzó un viejo e histórico roble antiguo. Cuando los oficiales se dirigen a investigar el hecho, fueron sorpresivamente atacados por un zombi espeluznante, quien seguía las órdenes de una horrible mujer, quien reía siniestramente sin parar. ¿Les gustan las leyendas? Esa era una de las preguntas que siempre nos hacía mi abuelo, los viernes en la noche, y que desataba mi alegría y la de mis primos. Se hizo frecuente que aprovechando que los sábados no había clases, los viernes por la noche el abuelo nos contara infinidad de leyendas e historias de brujas, nahuales, fantasmas, vampiros y cosas de otro mundo. Desconozco si éstas salían de la imaginación de mi viejito o si eran vivencias propias y de sus amigos. Considerando que fue una persona que por su trabajo, viajaba muchísimo. El día de hoy, les quiero compartir una de las leyendas más impactantes que él nos contó. Y considerando que hoy en día he tenido ciertas vivencias con brujas, no descarto que todo lo que él nos dijo aquella noche pueda ser cierto. El relato comienza así. Un avío proveniente de España desembarcaba en el puerto de Veracruz aquella calurosa tarde de verano. De su interior compaso lento y elegante, una bella dama de exuberante belleza descendía al encuentro de un noble caballero, mientras trasladaban sus valiosas pertenencias a lo que sería su nuevo hogar. En especial, con ciertos artículos a los que prestaba especial cuidado, entre ellos sus joyas y algunos cuadros. Desde tiempos remotos, el ser humano en su búsqueda por extender su estancia en este mundo, ha tratado de evadir lo inevitable, a tal grado que han prendido búsquedas de cosas que suenan más como relatos fabulosos. Por ejemplo, la fuente de la eterna juventud o los pactos con el maligno, enamoradas de sí mismas que se resisten a lo inevitable. Pero hay dos cosas que no perdonan, el tiempo y la muerte. Paloma era una joven muy hermosa, de estilizada figura y una elegancia singular, que se paseaba en los pasillos de la hacienda de la Magdalena. Esta había llegado de España con su madre ya muy anciana, a quien se le conocía como Conchita, y contraído matrimonio con el rico terrateniente don Santiago Camarena. Eran épocas donde existían abusos contra de los peones de la hacienda, explotándolos en largas jornadas de trabajo bajo el sol abrazador sin descanso y sin el justo pago por sus labores, pues en ese entonces no recibían salario. Solo podían adquirir lo que necesitaban de las tiendas de raya donde se les vendían los productos a precios muy elevados a cambio de su trabajo, convirtiendo a sus patrones prácticamente en los dueños de su propia vida. En la casa grande era otra realidad la que se vivía, pues Paloma, aunque era hermosa, no era una buena persona, y humillaba la servidumbre con ese marcado acento español. Además, que disfrutaba maltratando en especial a las jovencitas que la atendían, diciéndoles indias mugrosas, parecía que toda esa hermosura solo era la fachada que cubría la maldad encarnada en esa mujer. Un día mandó a azotar a una de las criadas solo por intentar limpiar una de las pinturas, que estaban en su recámara que además cuidaba celosamente, pues no permitía que nadie la pudiera ver, y es que Paloma era bastante extraña, pues a pesar de su belleza, detestaba los espejos. Además que no acostumbraba mucho a salir de la casa grande, por lo que se había ganado el repudio de todos los empleados que evitaban acercarse a ella. No así, su madre, que era una viejita bastante agradable, que siempre defendía a los empleados del mal carácter de su hija, aunque ya se veía cansada y sin ánimos. Por su parte, don Santiago era un hombre bastante ambicioso, que además gustaba de tener amoríos con las empleadas de la hacienda, y se rumoraba que muchos de los bebés que en ella nacían eran producto de las infidelidades de éste, por lo que más de una vez habían escuchado gritos y reclamos de parte de Paloma, pero a don Santiago parecía no importarle. Ella le reprochaba si no era suficiente mujer como para que anduviera buscando a esas indias que no estaban a su altura, pero siempre en su rabia le decía que se arrepentiría. Así transcurría el tiempo, y Paloma comenzó a lucir desmejorada y enferma. Era como si toda esa belleza de repente se marchitara, pero era tanta su vanidad que no se dejaba ver por nadie, inclusive ni por su propio marido. Ésta aprovechaba la ausencia de su esposa, abusando de las criadas de la hacienda sin importarle que muchas de éstas ya se encontraban previamente embarazadas de él por abusos cometidos anteriormente. En una ocasión Felipe, quien era uno de los caporales de la hacienda y mano derecha de don Santiago, fue interceptado por Paloma. Ésta iba cubierta de arriba abajo y estaba tosiendo mucho. Ella al verlo solo se limitó a pedirle que alistara la carreta para que la llevara al pueblo. Al joven le pareció demasiado extraño, pues ella casi nunca salía y menos desde su reciente enfermedad. Lo que el joven nunca imaginó era que la petición de la mujer solo había sido un pretexto para acercarse a él, ya que al cabo de un momento, Paloma le preguntó si le parecía bonita. Y es que a pesar de su agravado estado de salud, seguía siendo una dama encantadora. El hombre extrañado no sabía qué decir por lo déspota y arrogante que ella siempre había sido con él, pero la mujer hizo uso de sus encantos de manera que lo sedujo. Siendo ésta la primera de muchas veces que éstos dieron rienda suelta a sus bajas pasiones. Pero algo raro sucedió, pues al cabo de unos días, Paloma había vuelto a ser la misma de antes, llena de vida y jovialidad. Al menos era lo que parecía. Lo opuesto sucedió con Felipe. Luego de algunos meses, el hombre parecía un esclavo sin voluntad propia. Además que éste se veía bastante pálido y desmejorado. Al paso del tiempo no solo era Felipe, ya que la lista de amantes de Paloma era larga y todos terminaban de la misma forma. El desenfreno y la promiscuidad de ella había vuelto al pueblo su propio harem. Un día hubo un gran alboroto entre los campesinos de la hacienda, y esto porque habían encontrado el cuerpo de uno de ellos cerca de una de las bodegas. Éste se encontraba momificado y seco, la piel se veía como papel, pero lo más tétrico era la expresión de palidez y terror que tenía. Después de este hallazgo se sabía que hace algún tiempo habían acontecido muertes inexplicables de hombres. Pero la mayoría de víctimas se trataba de los hombres más jóvenes, y esto tenían jaque a los habitantes de la hacienda, quienes no se podían explicar las desapariciones y muertes. Era como si un poder maligno se hubiera esparcido por ese lugar, así que fueron donde el cura a pedir un consejo. Éste reunió a los habitantes del pueblo y les recomendó que no anduvieran tarde. Además les dijo que llevaran agua bendita para bendecir sus casas, y que no olvidaran el rezar el rosario diariamente. Todo esto había venido a ser difícil a lo que de por sí ya era una vida miserable. Así el tiempo siguió su marcha, con ese marcado contraste entre la riqueza de los hacendados y la miseria de los peones. Entre los pasillos de la casa grande, una figura débil y cansada caminaba apresurosamente. Todas las noches salía con rumbo desconocido. Esto le pareció bastante extraño a Casilda, una de las criadas que vivía en la casa grande, ya que esto se repetía noche tras noche. Un día en la tienda de raya hubo un conflicto con uno de los peones, ya que sorprendieron a uno de sus hijos robando una barra de piloncillo. Por casualidad don Santiago andaba por ahí, y queriendo mostrar su autoridad y severidad, mandó a azotar sin piedad al pequeño niño, hasta dejarlo casi desmayado. Por lo que su suegra al ver la escena intervino en favor del pequeño, extraño, causando una fuerte discusión que subió de tono, al grado que don Santiago empujó a la señora provocando que ésta sangrara al golpearse la cabeza. Esto llegó a oídos de Paloma, pero lo extraño fue que lejos de reclamarle, ésta había adoptado una rara actitud de sumisión hacia su marido, y ésta se sentía complacido al ver la actitud de su mujer, pues era bien sabido de la rebeldía y soberbia con la que ésta lo trataba. Incluso Paloma comenzó a cocinarle, doña Conchita miraba y callaba, pues conocía a su hija y presentía que algo estaba tramando. Y sus sospechas no estaban alejadas de la realidad, pues de la misma manera que los amantes de Paloma perdían su voluntad, don Santiago también se iba consumiendo, y poco a poco perdía todo su vigor. En medio de todo el caos que imperaba en el sitio, hubo un suceso que desató el terror en el pueblo, y fue que en una noche de luna, don Hilario, un peón amante del aguardiente volvía de la casa de uno de sus compadres, y a éste le pareció escuchar ruidos y gemidos entre una de las plantaciones de caña de la hacienda. Esto despertó el morbo y curiosidad del campesino, que con paso lento se acercó para ver de dónde provenían. Pero lo que sucedió hizo que la borrachera se le bajara, y fue que vio a un hombre en pleno acto con una horrible mujer. La luz de la luna revelaba su desnudez. Esta lucía extremadamente delgada con una cabellera larga y canosa, con esa piel escamosa llena de llagas y arrugas. Pero lo más aterrador era su mirada que más bien eran como cuencas vacías. Esta introducía lo que parecía su lengua en la boca del hombre, y de ésta chorreaba su asquerosa saliva mezclada con la sangre del desafortunado que parecía ahogarse. Al ver todo esto, don Hilario gritó lo más fuerte que pudo, alertando a ese ser demoníaco cuyó entre los plantillos de caña. Cuando la noche dio paso a los primeros rayos del sol, las habladurías entre la gente de la hacienda no se hicieron esperar, pues entre ellos ya no había duda que quien estaba detrás de las desapariciones y muertes de los campesinos era una maldita bruja. Al sabérselo sucedido en la casa grande, Casilda, una de las criadas de la hacienda, comentó entre las mujeres que ella todas las noches veía salir a una muy anciana a altas horas de la madrugada, y de pronto otras dos mujeres comentaron que también la habían visto, lo que puso bajo sospecha a doña Conchita, que era la única mujer anciana que habitaba en la casa grande. Los campesinos, llenos de inclinación, fueron a confrontar a los patrones para pedirles una explicación. Don Santiago, a pesar de su mal estado de salud, salió como pudo a ver qué estaba pasando. Este trató de persuadirlos, pero la gente estaba decidida a terminar con su suegra, quien volvía después de hacer una diligencia. Los campesinos apresaron a doña Conchita, esta se mostraba confundida y sorprendida por lo que estaba pasando. En eso uno de ellos gritó, hay que quemarla. Don Santiago, al ver a su suegra en semejante peligro, corrió a ver a su mujer, pero no había señales de esta, ni de algunas de sus pertenencias. Todo hacía indicar que había oído, lo que lo puso a pensar si sería bueno hacer lo mismo. A las afueras de la hacienda, el pueblo disponía todo para ejecutar a doña Conchita, a pesar que el padre de la iglesia les decía que no lo hicieran, que ella era inocente. Pero la rabia y el descontento que estos tenían los hizo encender una hoguera, y luego de golpear y maldecir a la acusada, terminaron con su vida. En el cielo, negros tubarrones se agolparon de repente, dando inicio a una gran tormenta que poco a poco apagaba las llamas, donde había perecido doña Conchita. El pueblo entero se asustó mucho con este hecho, y todos huyeron despavoridos hacia sus hogares. Y es que el sonido del viento simulaba susurros de llanto y lamento, como si Dios llorara por la muerte de una de sus hijas. El padre también lloraba desconsolado, y es que nadie había querido escuchar la verdad, pues había cometido una injusticia, y es que doña Conchita en realidad era la hija de Paloma, ya que la esposa de don Santiago era una poderosa bruja que había vivido por alrededor de 600 años. Conchita, conociendo la maldad de su madre, buscó ayuda con el sacerdote para detenerla, debido a que nunca estuvo de acuerdo con el mal proceder de su madre, pues esta era como una plaga que devastaba y dejaba su paso muerte y destrucción en todos los lugares donde había vivido. Conchita le había contado al padre la manera de detenerla, y era que la bruja no soportaba la luz del sol. Pero lo que terminaría de una vez por todas con ella, era destruir el cuadro que mantenía tan celosamente resguardado, pues el alma de esta había quedado ligada a la pintura al hacer un pacto con el diablo para obtener la juventud eterna. Luego de enterarse de toda la verdad, el sentimiento de culpa se apoderó de todo el pueblo, pues doña Conchita había sido una mujer íntegra, y fue ahí donde muchos recordaban de todo el bien que esta la había procurado en medio de todos esos recuerdos. Uno de los trabajadores alertó a la gente, y les dijo que el patrón aún se encontraba en la casa grande, resguardado en su despacho, armado y temblando consciente que este podía ser su fin. Todo el gentío se desplazó hacia la casa, y don Santiago pensó en lo peor, pero el sacerdote lo llamó diciéndole que nadie le haría daño. Fue entonces cuando esta abrió la puerta con una mirada de desconfianza, y el padre le preguntó por su esposa. Él le dijo que éstas había marchado. El sacerdote, al percatarse de que don Santiago desconocía con qué clase de monstruos había cazado, le contó toda la verdad. Esta historia le partió el corazón al hacendado, y les dijo el lugar donde probablemente podría estar oculta Paloma. Y era una cueva cerca de la hacienda, que habían descubierto al construir uno de los molinos de la caña. Casi nadie la conocía a excepción de sus hombres de confianza y ella. Al filo de la noche el camino de la cueva ya casi no se veía, pues ese día la luna nos asomó, como si estuviera consciente de lo macabro que estaba por ocurrir. La mayoría de peones se armaron con todo lo que tenían, además de encender antorchas para alumbrarse, y se dirigieron hacia donde don Santiago los guió. Pero no sería tarea sencilla, ya que al ser una cueva de difícil acceso los hacía presa fácil de la bruja. Después de algún tiempo lograron entrar, pero pronto descubrieron los alcances y poder de Paloma, pues poco a poco, hombre tras hombre caía muerto entre sus garras, degollándolos con gran rapidez, pues ésta se movía con mucha agilidad entre esas penumbras, donde solo se escuchaba el eco y los gritos de terror. Después de asesinar a algunos y haber chupado a otros, Paloma había recobrado su juventud, y junto con ella había alcanzado de nueva cuenta su máximo poder. Y fue así como decidió ir hacia el poblado, y asesinar a todas las personas, por lo que se convirtió en un ave gigante, y voló casa por casa sembrando muerte y desolación entre las familias. A ese paso era cuestión de horas para que todo el pueblo sea devorado por la bruja. Al escuchar los lamentos de madres, niños y hombres de campo al sucumbir ante la maldad de la bruja, en la iglesia el sacerdote oraba con fervor, y entre sus oraciones recordó lo que Conchita le había contado acerca del cuadro de su madre, y era que ésta lo ocultaba donde menos esperarían. Así que sin perder más el tiempo y escabulléndose entre la oscuridad, el hombre de fe corrió hasta la hacienda, y con la ayuda de don Santiago, movieron de arriba abajo la habitación de Paloma, buscando pero sin éxito hasta que solo quedó el cuadro de la Virgen Blanca, de quien Conchita era creyente. Tanto el padre, así como Santiago se sentían perdidos y comenzaron a llorar desconsoladamente, ante la impotencia del padre, y sin tener nada más que hacer por el pueblo. Tomó el cuadro de la Virgen y lo abrazó rogándole a ésta que hiciera un milagro y los ayudara a derrotar a aquella hija del diablo. Al parecer los rezos del padre fueron escuchados, y él no se había percatado aún que al abrazar la pintura, sus lágrimas se vertieron sobre ésta, y del cuadro comenzó a escurrir una fina capa de tinta, con la cual se cubría la verdadera pintura que dibujaba una macabra silueta sobre aquel óleo. Era la pintura de Paloma, pero ésta no era la que ellos conocían. Más bien, era un horripilante ser cadavérico y en estado de descomposición. El cuadro despedía un ausiabundo olor a podredumbre, y también comenzaron a salirle gusanos de esos que viven entre la putrefacción. Desde una casa donde devoraba a un bebé, la bruja pudo sentir que su secreto había sido descubierto, y en ese momento supo que su vida corría grave peligro. Y fue por eso que convirtiéndose en aquella horrible ave, voló con toda rapidez hacia donde el cura, don Santiago y el cuadro maldito se encontraban. Rápidamente el cura y don Santiago habían acudido hacia donde unos trabajadores de la casa mantenían una hoguera, donde incineraban a aquellas personas muertas a causa de la peste que infestaba aquellas épocas. El padre, al estar frente al fuego, comenzó a decir una oración para pedirle a Dios por las almas de los inocentes muertos, y estaba a punto de arrojar la pintura al fuego, cuando una carcajada macabra se hizo presente, y embistió al sacerdote al grado de girarlo al suelo. Después de esto voló de nueva cuenta hacia el hombre de Dios, y se postró sobre él con disposición de asestarle un picotazo mortal. Y justamente cuando estaba a punto de darle fin a la vida del cura, sintió como por detrás un poder ardiente le quemaba la espalda y la dejaba imposibilitada de moverse. Al mirar de qué se trataba, miró con odio a don Santiago, quien la abrazaba por detrás al tiempo que le pegaba en la espalda a un crucifijo de latón, que el sacerdote había dejado caer cuando recibió el ataque de la bruja. La mujer del mal gritaba y lloraba. Le decía a don Santiago que lo amaba y que la dejara ir, que no quería morir. Pero don Santiago solo le gritaba al sacerdote que arrojara el cuadro hacia la hoguera sin importar lo que ocurriera. El sacerdote se encontraba dubitativo, pero al fin y al cabo accedió y ocurrió lo que él trataba de evitar, pues al tiempo que la pintura cayó al fuego, el cuadro empezó a emitir desgarradores gritos de lamento y sufrimiento como si tuviera vida propia. Y de la bruja surgió una gran llama que comenzó a consumirla, y junto con ella don Santiago también vio poco a poco marchitar su vida a causa del poderoso fuego, y es que sabía que no merecía nada mejor. Se sentía arrepentido por todo el daño que había causado abusando de las mujeres del pueblo, y sabía que la muerte era la única forma de pagar por todo. Al fin todo había terminado. La bruja había perdido lo más valioso que era su alma, solo para descubrir lo efímera que es una existencia sin Dios. Muchos inocentes perecieron a causa de su maldad, lo que nos hace recordar que no siempre lo que vemos es lo que parece, y es que la maldad también puede lucir hermosa. Al paso de los años, el tiempo se ha encargado que esta historia solo sea una leyenda, o al menos es lo que se cuenta. Hola amantes del terror, espero que estén teniendo un excelente y bonito inicio de semana. Por esta ocasión le quiero mandar un especial y grato saludo a mi estimado y querido amigo Mirror, que sabe que siempre estoy viendo sus videos, de hecho les recomiendo su canal, se llama Del otro lado del espejo. También le quiero mandar un especial saludo a Ramón Cruz que siempre nos está escuchando, saludos hasta Ponce, Puerto Rico, y también saludos para el suscriptor que se tiene puesto el nombre Soy Tu Papi.